¡Hola, hola, hola! Muy buenos días, soy Pamela David. Esto es Desayuno Americano. ¿Cómo está el equipo? ¡Buenos días! Muy buenos días. Bueno, hoy empezamos diferente, Carlos. La verdad que una noticia de último momento. Anoche trascendió el estado de salud de Silvina Luna. Sí, que es muy grave. Lamentablemente, yo te voy a contar algunas de las cosas que se ha filtrado poco, porque para que te des una idea del estado de situación de la salud de Silvina Luna, hay reserva de historia clínica. No estoy hablando de parte médico del Hospital Italiano. Hay reserva de historia clínica. ¿Qué quiere decir esto? Que ni siquiera los médicos, los profesionales que están en el Hospital Italiano tienen acceso a la computadora para ver qué es lo que está pasando con Silvina Luna. ¿Qué es lo último que supimos? Porque ella estuvo visitando LAM y ahí fue una entrevista larga donde pudo contar su situación. Hasta ese momento ella pidió, por favor, que no pidan más el trasplante porque no se lo podía dar porque tenía una bacteria. No momentáneamente, porque ella todavía tenía una bacteria que no podían identificarla. Pero en los últimos días había habido buenas noticias. De hecho, ella subió un video, una historia, donde cuenta que afortunadamente los médicos habían encontrado a través de unos estudios esa bacteria y ya habían empezado a prepararle los remedios, para que se entienda mejor, que iban a atacarla. A atacarla, exactamente. Y que debían internarla para ver si funcionaban o no funcionaban. Bueno, en el medio de todo esto, lamentablemente comenzó a escalar una infección. Esa infección, recordemos que ella se dializa tres veces por semana, cuatro horas cada vez que la dializan y termina muy débil. Y de hecho, yo estuve hablando con la poca gente que la acompaña, porque no tiene familia, solamente Ezequiel, su hermano, y me contaban que estaba muy delgada, extremadamente delgada, muy débil, y que inclusive le había pedido a su manager que suspendiera todas las entrevistas que tenía previstas porque cada vez que iba a un canal de televisión se sentía muy débil. De hecho, tenía dolores muy fuertes. Sí, está en el Hospital Italiano. Hospital Italiano, en la Capital Federal. Nos vamos con Fabián Rubino, que está en el lugar. Hola, Fabián. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Fabián? Buenos días. Mirá, la situación es tal cual la pintó Carlos. La verdad es que ante no haber ninguna información oficial, digo, lo único que hay es lo que relató Carlos. Y la verdad es que es una situación bastante complicada, ¿viste? Son esas guardias que a uno no les gusta estar. ¿Por qué? Porque al no haber información oficial, siempre se filtra alguna que otra versión, que tiene esto, que tiene lo otro. Y la verdad es que habría que atenerse a lo que dijo Carlos, porque esta es la cronología de lo que ella está pasando. Pero nosotros nos enteramos ayer, aparentemente, Silvina está internada desde hace por lo menos 10 días acá en el Hospital Italiano. Pero claro está, la situación de salud se complicó en estas últimas horas hasta el punto de estar sedada e intubada. Eso es hasta aquí lo oficial lo que se sabe. El hospital ha dejado trascender que por el momento no va a emitir ningún parte médico porque la familia todavía no lo ha autorizado. Pero el panorama es bastante complicado. Es delicado. Lo que sí podemos hacer desde ya, las oraciones, los buenos deseos. Silvina tiene un sitio que se llama Simple y Consciente, que también trata de todos estos temas, que claramente se metió de lleno con todo esto que le está pasando. Yo abro las redes sociales, te pido que le escribas tus deseos, tus buenos comentarios. Todo suma, todo es energía, somos energía. Y ella cree muchísimo en esto. Silvina Luna en terapia intensiva lucha por su vida. Dejale tu mensaje de aliento en Desayuno Americano. Bueno, muy bien. Vamos a compartir con vos la última entrevista que vive ella. Fue por Zoom con Nelson Castro. Exactamente. Escuchemos. Gracias. Me pido disculpas, al contrario. Yo le dije en un momento que él quería pedirme disculpas y me dijo que no. Y por otro lado, el hecho de que puedo decir, bueno, ojalá que tu caso ayude a otras personas, pero yo no sé hasta qué punto realmente puedo ayudar a otras personas, porque veo que la gente se sigue operando en el mismo lugar, esa persona sigue operando, sigue siendo el mismo consultorio, siguen pagando fortunas. ¿Cómo puede ser que está condenado y que realmente no se saque la licencia para operar? ¿Cómo puede ser? En cualquier parte del mundo se la quitan. En este país pareciera que la mala praxis y poder dañar a alguien a nivel de salud es un chiste. La condena de cuatro años parece poco. A mí me parece que es muy poco. Lo que pasa es que dentro de la Argentina, cuando hablamos de mala praxis, es muy difícil comprobarlo. En cuatro años digo, bueno, algo es algo, pero no quiere decir que yo me quede contenta con esa situación y con ese número después de que una de las personas, las cuales no puede ser madre, estoy yo después de todo esto. Otra de las consecuencias, como contaba Silvina, que no podía ser mamá, le cambió la vida y hoy lucha por ella. Qué increíble la reflexión, que todavía gente se quiera seguir operando, está condenado, no puede operar, y la gente sigue yendo aún viendo el caso de Silvina, entre otras víctimas. Lo que pasa es que el doble conforme en la Argentina, es decir, está condenado, pero no está firme la condena, y como no está firme la condena, sigue en libertad, esperando la resolución de la Cámara. Te voy a contar algunas cosas que tienen que ver con los últimos días de Silvina. Te decía recién que le pidió a su manager que le suspendiera todas las entrevistas. Claro. Las últimas que dio, las dio en un programa de Georgina, y también, además de la de Ángel, en la penía de Morphy. Pero terminaba muy débil. La cansaba mucho. La cansaba mucho por esto, el estrés que le provocaba ir tres veces por semana a dializarse. Son cuatro horas cada diálisis, es muchísimo, y de hace mucho tiempo. Y eso... Se nota como por cómo habla, ¿no? Totalmente. Y te voy a contar algunos detalles. Por ejemplo, en las últimas apariciones, ella pidió que le colocaran, a ver, que se sentara en un lugar más cómodo, con almohadones, porque tiene dolores intensos en la espalda. Eso, a ella la afligía muchísimo. De hecho, me contaba alguien muy cercano a ella, recordemos que tiene una familia muy chica, que el único pariente cercano es Ezequiel, su hermano menor, que no tiene contacto con la prensa, es muy escaso el contacto que tiene, por eso la decisión del propio Ezequiel, con respecto al hospital italiano, de no formular partes diarias, porque no quiere sentirse invadido. Contaban de que ella tuvo que salir a alquilar el departamento que tiene en Puerto Madero, y al crearse una cosa más chica en... Claro, porque no está trabajando. ...acá en las canitas, porque no estaba trabajando. Recibió en las últimas horas, se puso muy feliz y le dijo a su manager, no importa, arreglemos, porque tengo ganas de hacerlo, para ser miembro del debate del bailando. Ella lo aceptó porque era una vez a la semana nada más. Claro. Y Ángel contó también, que le había propuesto ser angelita, pero no podía, lo que avanzaba mucho. No, no podía, porque ella se va a hacerse el tratamiento, y te repito, lunes... Que necesita trabajar también en real. Exactamente, por eso te decía que tuvo que alquilar el departamento de Puerto Madero. Lunes, miércoles y viernes, inexorablemente, y son cuatro horas, muchísimo. La cuestión es que cuando recibió la noticia que le habían dado los médicos, que habían encontrado después de la biopsia de esa bacteria que le estaba quejando, y que le impedía hacerse el trasplante, se puso feliz y contente y le dijeron, tenés que internarte para empezar a probar esos remedios, para ver si funcionan. En el medio de esto, estalló la infección. Bien. Que es lo que le provocó... Que anoche se conoció la noticia, Nati. Los famosos se solidarizaron. Los famosos se solidarizaron. Sí. ¿Querés hacerlo acá, Nati? ¿Querés venir a la pantalla? Sí, dale. ¿Paso por acá? Dale. Venga acá, acá ponete. Bueno. Bueno, tenemos a... Conocida la noticia, ¿no? Luciana Salazar, escribió vía Twitter también, me pone demasiado triste lo de Silvina, hablé hace muy poquito con ella y estaba tan ilusionada. Recemos por ella para que pueda salir adelante como se lo merece. También tenemos el de Paula Chávez, que eso fue un posteo en Instagram. Pensemos cosas lindas de ella para que pueda salir adelante. Cadena de oración, buenas energías. Lo que creas, pensala sana y fuerte. Así es, así es. Ana Máferreira también. Hoy hagamos una cadena de energía positiva para ella. Silvina Luna, oremos para que se mejore y salga bien de esta crisis que está pasando. Dios la bendiga. Es muy querida Silvina también en el medio, ¿no? Estefi Berardi también se unió a la cadena de oración para Silvina Luna, que está en terapia intensiva con respirador. Miriam Lanzoni, Moon del amor, porque ella del Instagram de ella creo que también es Moon. Desde acá estamos, todos haciendo cadena de oración por vos. Te amamos fuerte, vos ponete bien, que te esperamos para mimarte fuerte. José María Muscari, toda la fuerza para vos, amiga, sos buena mina y pura luz. Pronto todo será un mal recuerdo. La vibra buena llega. Decretada la mejora y la sanación. Love, love. Gladys Florimonte también. Vamos, Silvi querida, vos podés. Julieta Ortega dice, me pone muy triste lo de Silvina Luna. Buena mina, que no merecía estar pasando por todo esto. Ojalá se recupere pronto. Bueno, muchas gracias, Nati. Silvia Freire, que ayer estuvo en nuestro programa y nos contó que tiene a su marido internado. Beto está internado también en el italiano, su marido. Y está en comunicación constante con Silvina. Hola, Silvia. Hola, ¿cómo te va, preciosa? ¿Cómo estás? Ay, bueno, acá, hoy toca contar esto y por supuesto con todos los mensajes que van de la línea, ¿no? Del amor y de las buenas energías positivas y que puedan ayudar a que, de alguna manera, Silvina se recupere pronto. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con ella? Mirá, nosotros ahora nos cambiaron de piso porque Beto pasó a la terapia intermedia, pero estuvimos en el mismo piso, en el mismo pasillo. Así que la verdad es que yo iba a visitarla, digamos, que varias veces. Ella estaba con ese, ese quien era su compañero, pero quería estar sola, no quería molestar a los amigos, no quería que la vieran, este, así que trataba de estar lo más sola que se pudiera, y como yo ya tenía la entrada permitida, porque, este, ya la había visto. Porque estabas adentro. Me había contado algunas cosas suyas, ¿no? A veces uno se siente cansado, este, y bueno, dice, dice cosas desde ese lugar, ¿no? Desde ese, desde ese nublado, digamos. Y en esos momentos, este, estaba bastante cansada. Pero, ¿cansada físicamente, o cansada anímicamente también? Pame, viste que el cuerpo termina, este, entrelazándose con, con el espíritu, y, y eclipsándolo todo, viste, cuando te duele un día, y te duele dos, y te duele tres, y te duele cuatro. Cuando ya es crónico, ¿y cuánto tiempo lleva Silvina sufriendo las consecuencias? Totalmente, totalmente. Hay un momento, y uno dice, no, para, no quiero más, y después al día siguiente, no, después al día siguiente recuperás las fuerzas, pero, este, no es tan fácil como se ve de afuera, y está todo muy lindo, todo lo que dicen, acerca de, bueno, dale, cadena de oración, y qué sé yo, pero, ella estaba poniendo el cuerpo, está poniendo el cuerpo, desde hace mucho, y, y, y estaba notablemente cansada, ¿no? Este, yo creo que recibe un término que se usa mucho, que es, no se lo merece, nadie merece. No, Digo, ¿viste? Porque muchísimas veces, mira, yo estoy acá en la habitación, justo ahí vienen los hepatólogos, a ver a mi marido, este, pero, yo creo que, que tiene una fuerza infinita, y que estas cosas, este, nunca se saben, ¿viste? Nunca se sabe para dónde disparan, porque tampoco sabemos quién es el que maneja los hilos, ¿entendés? No sabemos si es su voluntad, no sabemos si es su karma, ella creía mucho en el karma, ¿sabés? Yo la conocí, en el show de problema. Claro, en Canal 9, fueron compañeras. Exacto, exactamente, y, y bueno, era recontra buena compañera, porque, no nos veíamos, porque yo me quería desde casa, porque yo no podía pegarme. De acuerdo, estabas haciendo zoom por tu marido, para cuidar a tu marido. Claro, claro, para cuidar a Beto, no podía contagiarme, y bueno, y esa re buena mina llevaba mis libros, ¿viste? Entonces, si tenía que decir alguna frase, qué sé yo, decía del libro de Silvia Freire, qué sé yo, muy copada, muy espiritual. Silvia. Muy espiritual, bueno, justamente lo que yo decía, ella tiene simple y consciente, que se dedicó a eso, estudió para hacer coaching, ¿no? Es como que se abocó en los últimos años a esto, no sé si tiene que ver el comienzo de este camino espiritual, con sus problemas de salud, pero coinciden. Es muy probable. Te querías preguntar algo. Sí, Silvia, ¿vos pudiste cruzarte con Ezequiel, con el hermano? No, vos sabés que no. Era como que yo trataba de ir justamente en los momentos donde yo sabía que iba a estar solita. Ajá. Que iba a estar sola, que iba a estar con ganas de, qué sé yo, de apoyar la cabeza contra la almohada y decirme cosas que, que bueno, que por ahí no vienen a cuento, estas cosas que uno sabe que son relativas, ¿viste? No son declaraciones absolutas, ¿no? Estos cambios de ánimo que uno tiene en estas circunstancias, tan límites. Yo hoy a la mañana estaba haciendo, yo tengo un grupo de conciencia plena, y decía, ¿saben la cantidad de gente que hay acá que tiene muchas ganas de ducharse? Ducharse, chicos, ducharse, ducharse, meter la cabeza abajo de la ducha, es lo más de lo más de lo más de lo más de lo más, y uno lo hizo rápidamente, hoy a la mañana ustedes lo hicieron, salieron de casa rápidamente, nadie, nadie valoró lo suficiente. Bueno, hay cosas que igual, viste, uno no puede estar todo el día hablando, que tengo tiempo para caminar, pero bueno, ella rozó ese estadio de valorarlo todo, si ustedes miran sus últimas fotos, con la naturaleza y con esa cosa querida, vos decís, FAME, todo esto la acercó a un lugar que quizá uno no se hubiera acercado si no hubiera vivido esas circunstancias, así que, por algo, y para algo. Con mucha conciencia, y lamenta no trascender con su mensaje, porque lo decía en la última entrevista, yo no puedo creer que con lo que estoy viviendo la gente, que lo que ella quiere dar es el mensaje de que nadie más caiga en ese lugar nefasto con este médico, que provocó todo lo que provocó en varias pacientes. Gracias Silvia, abrazos a tu marido. Gracias mi tesoro amiga querida, gracias. Un beso gigante, está el doctor Fernando Sichero, ¿qué tal doctor? Muy buenos días, muchas gracias, para conocer un poco, qué es lo que está atravesando en este momento Silvina Luna. ¿verdad? Muy buen día. Buen día. Sí, lamentablemente, los pacientes que ingresan a diálisis, cuando sus riñones dejaron de funcionar, uno sabe que tiene dos riñones en el cuerpo, ¿no? Cuando uno tiene insuficiencia renal, que tiene que necesitar la máquina para sacarle todos los tóxicos, directamente los dos riñones han dejado de funcionar. Una paradoja es que hay mucha gente que toda su vida vive con un riñón perfectamente, y por ahí se da cuenta que tiene un solo riñón, porque le pasa algo en otro lugar de las dos. Claro. Entonces, si tienes insuficiencia renal, en diálisis, uno que hace, normalmente va tres veces por semana, entre tres y cuatro horas, se hace como, entre comillas, un lavado de la sangre, para sacarle todos los tóxicos, que lamentablemente esa riñón no puede sacar. Pero puede haber momentos donde la diálisis asociada a alguna otra cosa que tenga el paciente no es suficiente, y puede llegar a tener algún tipo de descompensación por el cual está internada. Doctor, yo específicamente... No, pero le hago una pregunta. Al estar ella intubada y está sedada, ¿no se le puede practicar la diálisis? ¿No se puede hacer esta limpieza de su sangre? ¿Sí se puede hacer? Sí, sí, exactamente, igual, absolutamente, sí, sí, sí. No tiene nada que ver que no esté en estado de conciencia, relajada y dormida, para seguir utilizando la diálisis. Lo que pasa es que la diálisis, cuando una persona está dormida, está relajada, por lo tanto, la presión sanguínea es más baja. Entonces, la diálisis no se hace con la fuerza que se hace en los centros de diálisis, cuando la persona habla con el técnico y demás. Se hace en un periodo de tiempo más largo y se le va sacando menos cantidad de líquido del cuerpo para poder, de alguna manera, lavar la sangre y volver a meterla de vuelta ya limpia. Con otros tiempos. Con otros tiempos. Sí, Carlitos. Doctor Carlos Monti, ¿esto tiene que ver también con la hipercalcemia que se está sufriendo? Claro, lamentablemente, uno de los factores que regula la riñón normalmente es la cantidad de calcio que tenemos. La segunda que regula es la cantidad de potasio. Claro. Estos son, son, lo que se llama, sustancias que son fundamentales para la vida. Pero el problema es que cuando uno tiene demasiada cantidad de calcio, el calcio actúa como lo que nosotros decimos Dios, pero sería como dentro del circuito eléctrico el calcio se necesita para que todas las células trabajen eléctricamente. Si yo tengo demasiada cantidad de calcio, el organismo dice, no sé cómo hacer el switch, ¿no? Prendo y apago, prendo y apago esta célula, esta célula saco tal sustancia. Entonces, también hay que tratar de eliminar el calcio que tiene del más. Ahora, no todos los pacientes que están en diálisis regulan mal el calcio. En el caso de la señora Luna, se ve que ella, aparte, por su enfermedad renal, no regula bien su calcio. Pero otra persona que está en diálisis por ahí no tiene problema. Tiene problema con el sodio o tiene problema con el potasio. Ella se ve que tiene mucho hipercalcemia. Y eso, claro, si se pasa demasiado, empieza con otros trastornos en otros lugares del cuerpo. Ahí ya se sumó esta bacteria, ¿no? Sí, claro. Es la clave, Pame. Porque si no pareciera que todo el mundo que tiene una insuficiencia está tan complicado como Silvina. Pero hablan, doctor, de una bacteria que desconocemos cuál es, que ella contó que contrajo trabajando. En el hotel de los famosos. Exacto. Y que eso le complicó todo. Una bacteria, no le puedo decir cuál es. Claro. Pero, ¿puede ser determinante en este cuadro o es algo aleatorio al problema que tiene ella? Sí. Ustedes imagínense que todos los pacientes que están en diálisis crónica que es un método extraordinario. La gente vive 20 años y haciéndose con una muy buena calidad de vida. Claro. ¿Qué sería lo más fantástico? Conseguir un trasplante renal para que no se realice más. Que todavía no se puede hacer. La gente en diálisis tenga mala calidad de vida, una muy buena calidad de vida. Ahora, ¿cuál es el problema? Ustedes imagínense, tres veces por semana se tienen que conectar a la madre. ¿Y cómo se conecta? Se conecta a través de un catéter que tiene en el cuello o se conecta con lo que nosotros le llamamos fístula arteriovenosa donde hay que pincharlo con dos agujas. Bueno, ese procedimiento puede generar que se le meta una bacteria. Y cuando se mete una bacteria, ¿el cuerpo qué hace? Para matar a la bacteria, produce un poquito de ácido. Y ese ácido, si yo tengo los riñones normales, lo elimino muy rápidamente. Pero si yo no tengo los riñones, cualquier bacteria puede desencadenar una enfermedad tóxica mucho más grave que en un paciente común. Entonces, los que están en diálisis siempre saben que si tienen una infección, cuidado, hay que prestar muchísima más atención a la persona común. Doctor, que claro lo explica. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Que tengan buen día y ojalá que la señora se me ponga. Claro que sí, acá vamos a estar. Gracias, doctor. Seguimos, por supuesto, sigue Fabián Rubín en el italiano. Cualquier novedad oficial que tengamos sobre la salud de Silvina la vamos a contar. Y vamos con los mensajes para cerrar este tema, los mensajes a nuestras redes sociales. Tenemos, Nau, Susana Durán. dice que Dios y la Virgen la protejan y le den pronta mejoría. Nicole Blanco, Blanco Nicole 78 dice que se mejore pronto Silvina. Arroba Cecichef dice lo toqui preso urgente, la mejor energía para Silvina y ruego por una pronta recuperación. Arroba Luz dice Dios te bendiga Silvina. Muy bien. Hay más. Ah, bueno, muy bien. Después seguiremos con más mensajes. Nos metemos en en otro tema. Nos metemos en otra historia en otro tema pero otra historia que también te estruja el corazón. De esas que no queremos contar pero que suceden a diario en la República Argentina. Si yo te cuento que hay una pareja de González Catán Micaela Ismael fueron padres hace 15 días. Con mucho esfuerzo con todos los ahorros que tenían y pidiendo un préstamo bancario pusieron su local. Su local que tenía todos los artículos de anime que es esa manga japonesa está muy de moda. Ropa, merchandise. Ahí estamos viendo las imágenes. Ahí estamos viendo. Hace 15 días fueron padres. Abrieron el local. Parecía que la vida comenzaba a encarrilarse para ellos agrandando la familia y teniendo la posibilidad de trabajar después de haber invertido todos sus ahorros. Todos sus ahorros y un préstamo que todavía no logran pagarlo. Esto es González Catán. González Catán y habiendo además sacado también un préstamo para el terreno propio para hacerse su propia casa. Una historia de laburantes, de laburantes de esos que en la Argentina quieren salir a flote. Este es el video del local. Ahora lo que te voy a mostrar es lo que pasó en ese local. ¿Cómo le destrozaron los sueños a esta pareja? Yo no puedo creer. Ismael y Micaela le robaron absolutamente todo, le rompieron... Lo que no robaron lo destrozaron. Lo que no robaron lo destrozaron y los 3 millones de pesos que habían invertido entre los ahorros propios, el préstamo bancario, se fueron con los ladrones con estos destrozos. Y con sus sueños, ¿no? Micaela, la beba de apenas 15 días, Ismael, destrozados por, la verdad, unos delincuentes absolutamente desalmados. Ella hizo un posteo, un posteo que narra la situación que están viviendo hoy día. Vos, fíjate, gracias, Chofi Store, así se llama el negocio de ellos. Chofi Store era el local. El local de ellos en González de Catán. Dice, gracias por los mensajes de apoyo. Hace dos semanas fuimos tan felices de recibir a nuestra hija y luchamos para salir adelante invirtiendo todos nuestros ahorros en abrir un local de lo que nos apasiona. Nos dijeron que pusiéramos un alias para tratar de levantarnos. Ahí está el alias por si alguien quiere colaborar, pero estamos trabajando ahí con Facundo Muñoz. Hola Facundo, muy buenos días. Pamela Equipo, muy buenos días. Es exactamente como ustedes lo cuentan. Este barrio que se encuentra completamente concernado y por supuesto de alguna manera diciendo no queremos que esto vuelva a suceder. Nosotros estamos en una zona comercial ubicada en la calle López-Mey y Cobos, González Catán, en el distrito de La Matanza. Los comerciantes que, bueno, por supuesto tienen sus rejas puestas en cada una de los locales. Acá hay algunos de los vecinos con los que estuvimos hablando hace un rato y nos decían, bueno, por supuesto, todas estas situaciones que les toca vivir a estos locales. No es el primer local que abren de esta manera, ¿no? No, hace un mes también abrieron un local acá a Media Cuadra, lo dejaron vacío y bueno, y antes de noche pasó esto. Así que es lamentable y lo único bueno que tenemos es que somos comerciantes unidos porque se hizo un grupo donde estamos todos y bueno, pudimos colaborar de una u otra manera todos con un granito de arena para aportar a que nos cierren el local y puedan reponer mercadería. Se sabe que no es la primera vez que sucede como ustedes le decían. Facundo, disculpame que te interrumpa pero me parece importante los comerciantes unidos porque yo me pensaba de qué manera podemos ayudar a esta familia. Lamentablemente es la inseguridad nuestra de cada día volvemos a hablar de González Catán y no es el único negocio que abrió y que saquearon. Debería dejar de ser noticia y que deje de ocurrir pero de qué manera se puede ayudar a esta familia que con una bebé de 15 días no tiene no tiene cómo solventar los datos y la deuda además y la deuda que la tienen que seguir pagando por supuesto. Hoy lo podés ayudar desde la solidaridad pero hay que cambiar las reglas. Yo creo que hemos acostumbrado a vivir en un país donde manda a los ladrones y bueno estamos acostumbrados hasta que no nos tocan no nos indignamos entonces no pobre señora pobre señor pobre el otro si no tenemos un sistema policial y una justicia que condene y deje a los ladrones presos esto le va a pasar a todos los comerciantes de la zona señora. Ahora Facundo quiero que le preguntes a los vecinos que tenés ahí a los comerciantes que tenés ahí porque no es solamente la delincuencia no solamente el robo es la maldad de romperle todo el robo porque están drogados están en otro mundo no les importa nada a ver preguntemos Facundo en qué condiciones no solamente es claro no solamente es la delincuencia sino la maldad nosotros ahora vamos a cruzar en un instante nada más para hablar con los protagonistas de esta historia pero los vecinos por supuesto nos pareció súper valiosa su testimonio ustedes son los comerciantes que están de alguna manera diciendo bueno esto tiene que dejar de suceder me preguntan no solo por los por la delincuencia sino también por los daños que ocasionan los delincuentes adentro de los lugares de maldad es maldad pura maldad aparte esta chica tuvo hace no sé 10 días familia está con cesárea y se encontró con todo esto somos más de 100 personas somos más de 100 personas en el whatsapp y entre todos ponemos un poquito para para que puedan no cerrar porque ayer publicó ella que iba a rematar todo y impedimos que remate porque no es la idea bien vamos a hablar vamos a hablar directamente con ellos dale sí vamos a hablar con los protagonistas de esta historia directamente yo ahora estamos teniendo un tema con el retorno pero vamos a ingresar directamente nosotros a este local fíjense ustedes como es este local esta puerta es la que barretean los delincuentes ingresan y miren ustedes ahora cuando tengan imágenes de nuestra de nuestra cámara cómo dejaron los delincuentes absolutamente todo destruido y no sólo esta situación de robo sino también de destrucción total de los elementos robaron elementos y cosas de por un valor de 3 millones de pesos y acá están por supuesto los comerciantes que están si tengamos en cuenta Facu tengamos en cuenta que no es que solamente les robaron y les destrozaron el local les destrozaron el sueño de su vida claro vos estás recibiendo a tu niña estás ampliando la familia estás poniendo un local pedís un préstamo estás apostando a este país porque esto es una apuesta a este país a ver el emprendedor no es solamente el que pone un unicornio de internet emprendedores son esta gente que en González Catán que en todo el conurbano apuestan por poner un local y vivir de esto por vivir de esto por dar laburo y vos fijate lo que le hacen yo Fistor se llama el negocio que los vecinos mismos se impidieron que remate todo para que no cierre el local yo quiero saludar a Flavio Azaro que hoy nos acompaña es panelista invitado ya vamos a hablar Flavio bienvenido hola pa me gusta lindo tenerte tantos años gracias después vamos a hablar de vos porque yo te saludo y te involucro por supuesto para que para que te metas en todos los temas la verdad que duele contar estas noticias y si yo el año pasado hice el noticiero y estaba medio desatento ya de todo esto no tranquilo y ahora que veo digo bueno evidentemente las cosas siguen igual no creo que cambien a corto plazo es una cuestión ya más más profunda más cultural de fondo vamos a tratar de volver a comunicarnos con el móvil porque se cortó la imagen y es importante poder hablar con los damnificados de este lugar me gusta se unieron los comerciantes de la zona solidariamente exactamente más de 100 personas para impedir que cierre somos solidarios y cuando pasa algo así salimos a responder pero como bien decía Paulo digamos a nosotros no nos da la capacidad para responder a cada uno de estos hechos claramente claramente tiene que haber un estado presente acá vamos a ir a una pausa para volver de nuevo a González Jatán no te vayas sos auténtica en tu estilo y sabes cómo expresarlo las nuevas colecciones 13M son para vos crea el look que deseas con tratamientos y productos de styling inspirados en lo mejor del salón potencia tu estilo con calidad profesional 13M 70% cacao no sabes lo que queda el volcán de chocolate cambia la cara también porque están muy hace tus postres intensamente más ricos con los nuevos chocolates Águila 60 y 70% cacao Águila soluciones que enamoran hola queremos decirte dos cosas una es que estos yogures ser son los primeros yogures de Argentina con colágeno probióticos y antioxidantes y la segunda es que estas chicas tienen una fuerza tremenda a la hora de defender sus convicciones entérate cómo elegimos a nuestros protagonistas en nuestras redes ser alimenta tu fuerza todas las axilas merecen el mejor cuidado por eso con Dab elegís más que protección único con un cuarto de crema humectante y vitamina E sentí la diferencia con Dab me siento hermosa con mis axilas llegó la fiesta llegó el postre bombones en casa listo el postre ser tricólogo es estar en contacto con pelos y más pelos continuamente a veces caen ellas y es un desfile de pelos porosos bajosos quemados decolorados que nos dice la experiencia pelo seco cuero cabelludo seco y como el cuero cabelludo es piel necesita vitamina A por eso insistimos tanto con Vagovit Capilar el único formulado con la pura vitamina A de Vagovit ingredientes naturales que embellecen tu pelo Vagovit Capilar tu pelo ya tomó su vitamina no hay mejor momento del día que cuando comes un Danet es que su sabor tan delicioso te danetiza y te transporta por completo un sabor que Danet te transporta a otra dimensión estás para algo dulce estás para un Danet cuando el agua no es suficiente yo recomiendo Suerox uff que día Suerox me ayuda me ayuda a recuperar el agua perdida y es sin azúcar si sin azúcar y cero calorías sirve para después de la fiesta obvio porque hidrata tiene ocho iones y nos va a gustar Suerox tiene riquísimos sabores de fruta y ayuda a recuperar iones que perdemos durante el día vos ya la probaste Suerox hidratación que te hace sentir bien Poet te da un doble beneficio fragancias intensas y duraderas con esa limpieza fácil y efectiva que buscas Poet sentí tu casa descubrí Poet alegra tu día y disfrutan más tu casa Llegó a Dermicina Facial la unificadora renueva la apariencia de la piel con extra luminosidad para pieles con manchas y una fragancia que es lo más no testeada en animales envases reciclados sin parabenos y apto veganos como me gusta a mí Haceme caso y probalas el precio es para que no te las pierdas nueva línea de cuidado facial a Dermicina las escuelas son lugares esenciales donde con cada presente se escribe un mejor futuro gracias a tu ayuda seguimos colaborando con la limpieza y desinfección de las aulas ayudando a prevenir la propagación de enfermedades eligiendo cualquier producto ayudín colaboras con un aula limpia y desinfectada con vos y ayudín el presente tiene futuro tus poros se ven así hidratas tu piel pero no se cierran y con los años notas que aumentan de tamaño con el paso del tiempo la piel pierde elasticidad aparecen las arrugas y los poros se agrandan Vagovit Pro Lifting con pura vitamina A aumenta la producción de colágeno recuperando la elasticidad de la piel y refinando los poros usala y vas a notar la diferencia no es un filtro es tu piel que se ve mejor con Vagovit Facial Pro Lifting pero ¿cómo te dijo? ¡Ay mamá sos rejede! ¿Y qué querés decir? Ni idea ¿Cómo que no sabés qué es confito? ¿Confito es una golosina? No papá es alguien que flashea confiante Ah confianzudo ¿Qué querés decir que te doy cringe? Con Serenito hablas el mismo idioma que tus hijos ellos quieren rico voz nutritivo pero todos dicen Serenito porque está hecho con 90% leche fresca la Serenísima y su nueva receta es 100% libre de sellos ¿Y? Está buenardo eh Serenito rico y nutritivo Alta Dupla Son Nuestros Tarnados San Martín Fierro Animales Sueltos América Noticias Central y Mediodía A la Tarde Pasión de Sábado Modo Selfie LPA Instalate Ángel de Brito Rolando Graña Dan Breitman Pichu Estraneo Liliana Caruso Janina Latorre y Lucas Areco en dirección Gracias UpTrack América Siempre en vivo Siempre con voz Control Alerta Next Necesita ayuda Alerta Next Necesita ayuda Cuando los síntomas de la gripe te invaden Necesitas más Necesitas Next Su fórmula combina cuatro potentes activos en un solo antigripal Paracetamol Botetamato Fenilefrina Cafeína Next Alivia los síntomas de la gripe a partir de los 30 minutos A los síntomas de la gripe Deciles Next Una mañana me levanté con la rodilla un poco dura y decidí no ir a tenis Cinco años pasaron sin que toque una raqueta pero Infiltrex me dio la seguridad para animarme y volver a jugar Llegó Infiltrex nutrición para tus articulaciones colágeno tipo 2 que ayuda a proteger el cartílago y curcumina que ayuda a disminuir el dolor Con la ayuda de Infiltrex volví a moverme Nuevo Infiltrex volví a moverte Puedes tener piel con una persona con una mascota hasta con un momento exacto del día pero lo más importante es tener piel con vos misma Cuidara con Hintz que se renovó para vos Hintz renovó su línea Encontrá la tuya Tenés piel con la nueva Hintz Hidratación Extrema para piel extra seca Probala Comenzaron las clases y está todo listo Yo también estoy lista para ponerme en el lugar de los demás y a decir que no cuando algo no me gusta Estamos listos y listas para decir bullying En mi aula No tenés lugar Argentina contra el bullying Dale un plus a tus días Sumales Vitamin Whey La línea de suplementos nutricionales ideales para complementar tu dieta y tus rutinas Elegí verte bien Elegí sentirte bien Vitamin Whey Un estilo de vida saludable De los expertos en endulzar llega nueva stevia líquida de Ledesma Es simple Es dulce Es liviana Es rica Estevia 100% dulce y 0% calorías Probala Ledesma stevia líquida ¿Cuánto te preocupa el acné? Si me saco una foto le pongo un poco de filtro Hoy quiero hablarles del nuevo adermicina antiacné El primer tratamiento tópico con Adapaleno en venta libre Sí, yo veo que probaría Mi hija todos los días me trae algo nuevo El Adapaleno trata al acné desde la profundidad del poro disminuyendo la formación de puntos negros y granitos ¿Me la puedo llevar? Se aplica una vez por día y siempre de noche Nueva adermicina antiacné Los argentinos somos mandados por naturaleza Vemos la beta donde nadie la ve Nos mueve una fuerza de voluntad Y una voz interior que nos dice ¡Mandate! ¡Mandate, campeona! ¡Mandate, Julio! ¡Mandate! Mandate seguro con PACA El servicio de paquetería e-commerce de correo argentino que multiplica tus ventas Los síntomas de la acidez estomacal son más que un simple dolor Cuando lo vemos por dentro entendemos lo que se siente como un ácido quemando las paredes de tu estómago Genoprazole disminuye la producción de ácido neutralizando la acidez y aliviando tu malestar rápidamente Genoprazole para la acidez Genoprazole para la acidez A ver Doc ¿Con qué nos vas a sorprender hoy? Hoy las nuevas toallitas húmedas Evagina tienen ácido hialurónico ácido láctico aloe vera y caléndula para usar en cualquier momento Pero hay que vivir con esto encima Aparte hoy no vuelvo hasta la noche así que me salvan mal Nuevas toallitas húmedas Evagina Cuando el dolor es intenso necesitas un alivio con mucha potencia Ratizalil Crema es el único con capsaicina que actúa sobre los receptores nerviosos bloqueando la transmisión del dolor con acción antirreumática y antiinflamatoria Un alivio potente Eso es Ratizalil Y este mes desinflama tu bolsillo Ratizalil Crema en Pomo 995 pesos Cuando le doy Danorino a Mila siento que le estoy dando lo mejor Y eso Cuando le doy Danorino a Mila siento que le estoy dando lo mejor Y eso me deja tranquila ¡Mamá! ¡Mamá! Cuando tenés hijos nunca estás 100% tranquila Cuando les das Danorino Sí Porque Danorino es un yogur que aporta 35% de calcio vitamina D y tiene una nueva receta 100% libre de sellos Danorino Un aliado para el crecimiento de tus hijos Con Tienda Personal ¿Te sentís tan orgulloso de tu compra? Que no parás de chapear Y no solo celulares Sos show off y lucís lo brillante que fuiste Con tu smartwatch y parlante empezás a tirar joyitas como parte del juego Encontrá miles de productos con beneficios para chapear en tiendas de todo el país y en tienda.personal.com.ar Conexión con la tecnología Conexión total ¿Sabés por qué Patalgina hace tan bien? Porque combina las propiedades de la alcachofa la boldina el mentol y la zanahoria Todos ingredientes naturales que ayudan al hígado a aumentar la producción de bilis y a sentirnos bien Lo tenés que probar Con hepatalgina sentite siempre bien Tal vez jamás jamás le prestaste atención a tu detergente pero la nueva fórmula de SIF va a reformular lo que pensabas sobre ellos porque vas a conocer una fórmula única con tecnología bioactive y 100% activos biodegradables que te harán desengrasar en una sola pasada rindiendo hasta un 30% más Wow Cambiate a SIF Bioactive rinde un 30% más Seguimos con más desayuno Acá seguimos claro que sí Azaro qué lindo que te está yendo bien estás hecho youtuber Sí, soy youtuber Me encanta Ya me vas a contar cómo se dio todo cómo estás laburando hoy pero antes seis números seis pasitos para que tus sueños se hagan realidad Juga al Kini 6 3, 2, 1 Kini 6 Son solo seis pasitos A la suerte hay que ayudarla Con el Kini estás a seis pasos de tus sueños ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1 Kini 6 Te duele la garganta la tenés inflamada y no podés tragar eso te pone molesto y no te deja dormir Espectosan El especialista en tos y garganta te presenta Espectosan Garganta El primer producto para aliviar el dolor y la inflamación de garganta de aplicación localizada sobre el foco del problema y que no mancha los dientes Espectosan Garganta está especialmente formulado con benzocaína gramicidina y neomicina lo que le otorgan una poderosa y específica acción antiséptica y anestésica Usa tu spray cuatro veces por día y olvídate de tu garganta y no te olvides para la tos que te queda y no se va la línea más completa de jarabes es Espectosan Tenemos mucho programa ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la discriminación en el caso apuntante de Franco Rinaldi de la chiquita de la hija de Luis Juez y un escándalo que ya para el 2023 nadie creía que íbamos a estar discutiendo y discriminando gente Así es Bien y me voy a ir a cocinar con Luisa pero proba SIF ultra brillo Cuida protege y no deja residuos esto es muy importante en tus superficies lo podés usar en madera metal cuero granito y hasta en la carrocería del auto mira que bien probalo también en su formato eco-spray con recarga económica Bueno me voy a la cocina me voy a la cocina muy bien hasta lo que no ven conmigo en la cocina que de paso charlamos mi compañito que nosotros hicimos gran hermanos a ver a ver viste mira ese peludo que viene acá lo vi pero se porta bien es un amor se han robado algunas papas y esas cosas bueno portate bien vamos a cocinar no sabes lo que cocina Luis es un peligro un peligro para la silueta pero cocina tan rico que vale la pena y además con un caldo Knorr podés convertir cualquier receta con legumbres semillas o vegetales en platos deliciosos perfecto animate a sumar nuevos ingredientes con Knorr y convertite en un activista de la mesa Knorr comelo bueno lo que vos quieras lo que vos quieras esta es tu casa me siento bueno ¿qué vas a hacer Luisita? hoy vamos a hacer ternerita guisada un caldito Knorr por supuesto vamos a empezar a poner el aceite maneja que es tu cocina ahí está aceite está caliente ya la ollita es obvio ya la teníamos para vos era obvio Luisita porque yo para mí es todo nuevo ahí va gracias cebollita vamos a poner poquito así se ve bien ahí está pimiento rojo cebollita ahí está le vamos a poner como siempre el toque lo siento Vilauta ah no ah no es rico no le gusta no le gusta Vilauta le da percuna no le gusta ahí es tan rico porque después se pierde perfuma más que nada tengo un tape de la guerra de de DVD digo de guerra de periodistas deportivos que se llama peor peor excelente que más que hiciste vamos a poner sal por supuesto pimienta ahí está mira que lindo que se va haciendo un poquitito de orégano un poquitito de ají molido los condimentos son importantísimos por supuesto y porque dan este sabor lindo donde tenés el caldito nor porque ya siento el perfumito ya lo tengo acá en la agüita ahora lo vamos a poner vamos a poner el caldito nor igual yo ya lo tengo por eso ya lo tenés este es un caldito de carne porque hacemos la ternerita de carne entonces le metemos un cubito de carne mientras vos mezclás ahí que estás haciendo le ponés la carne también ahora vamos a poner porque lo puedo aprovechar a Sara le pregunto vos decime si no no está perfecto vas a sellar la carne sin sal o la cocina no no ahora no la voy a sellar aparte lo voy a poner directamente acá porque este es un guisito chicos la carne un rosbif cubeteadito que rico el aroma vamos a poner porquito para vamos a ver como se nos va dorando el ajo el ajo ahí está se gusta ahí vamos como se te dio lo del youtube como arranca ay que me sacas el perro casi lo piso como lo que le faltaba se emociona se emociona ahí está una vez que vemos que ya está doradita la carne tarda un poquitito ahí lo tenemos muy bien le vamos a poner se nos enoja el puré de tomate no no la tenés cocidita bien claro la tengo cocida ya mira doradita ves ahí va ahí va perdón perdón pero te faltaba un poco no mira 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 una crudita una crudita esa la come la otra igual yo te cuento se sigue cociendo cuando le pones esto claro cuando le ponemos el tomate y el caliente no por eso la albinoni lo hace tan bien es una genia ahí está no sé con cariño con amor con amor y te gusta porque lo haces espectacular parece tan fácil cuando ella lo hace ahí está ahí lo ponemos le agregamos también las zanahorias bien finitas así se cocina como moneditas ahí está parecen moneditas ¿viste? mirá que lindas ahí las vamos poniendo y esto hay que tenerle paciencia se va haciendo despacito ¿cómo es el canal de YouTube? Flavio Azaro muy bien ¿cuántos suscriptores tenés? 340 mil ya estás monetizando bien ahí un poquito sí ya estás monetizando muy bien y acá viene el toque mágico acá viene lo que va ahí está el caldito no el nar ahí está esta es la base de todo chicos muy bien la base del gusto ahí está ¿y qué haces? le pones la tapa y lo dejas exactamente fácilmente una hora una hora lo dejamos ahí cuando eso estuvo listo acá tengo uno adelantado ahí le vamos a agregar la papa la batata es la calabaza ahí está un poquito de papa ahí tenés papa y batata mezclada ¿no? exactamente y acá tenemos calabaza un poquito de calabacita ¡qué rico! ¡ay! se armó esa calabaza no me esperen si no se hace papilla ¿viste? para mí ahí está claro bueno después de una hora le pones la papa batata exacto ustedes tienen que ver que esté la carne cocida sacan un pedacito no tres horas no tres horas no con una hora está penosa perfecto y ahí lo dejamos y ahí lo dejamos muy bien me voy a ir a la pantalla vamos a volver a la mesa porque no nos importa no vas a comer sí pero ahora no ¿a dónde va? a la pantalla no vas a comer bueno dale serví la sala ¿te sirve la viola? si no se lo dale dale después pasate a la mesa porque me voy me voy con gravia a la pantalla sí porque mientras Luisita nos cocina ese guiso riquísimo pame nosotros volvemos a González Catar sí señor recordemos que era la historia que estábamos contando una pareja Ismael y Micaela padres recientes de hace 15 días todos sus ahorros los pusieron en un negocio de anime negocio que les robaron y se los destrozaron y perdieron absolutamente todo estamos con Facundo Muñoz en el lugar de los hechos ya nos pudimos conectar es así Facundo estamos con vos sí nosotros estamos acá con las víctimas que perdieron absolutamente todo no se van a poder reponer fácilmente estamos con Micaela con Israel y con su pequeña hijita de tan solo 14 días bueno contanos por supuesto qué es lo que se llevaron primero y cómo se van a reponer de esto se llevaron muchas figuras teníamos hasta figuras originales que son carísimas claro principalmente unos funcos coleccionables ahí la mitad de la plata era en eso y después eran buzos remeras polleras teníamos medias accesorios y un montón de cosas el local era bastante amplio peluches muchísimos peluches que valían bastante caros peluches de 60 centímetros peluches grandes sí a mí me parece que la solidaridad de los otros comerciantes de no haberles permitido cerrar y que puedan volver a rearmarse es importante arroba arroba chofistore es así es arroba chofi guión bajo store digo toda la mercadería que te queda de qué manera tienen pensado distribuirla porque a lo mejor pueden hacer ventas online a todos aquellos que quieran colaborar que sean fanáticos de los anime se me ocurre que no todo está perdido más allá que la noticia es triste que con saña les destrozaron el negocio cómo salir adelante me parece importante hoy cuando llegamos la mayoría de la mercadería se llevaron y teníamos que pagar alquiler y todo y no podíamos seguir entonces dijimos bueno ya está rematamos lo poco que tenemos y cerramos a lo cual muchos vecinos no nos dejaron vinieron y pusieron un poco entre todos están haciendo sorteos rifas te están ayudando creo están organizando un bingo sí para poder recaudar y ahora estamos viendo el fin de semana vamos a estar en un evento en el colegio San José en la Jarajuku en el piso 2 están 286 vamos a hacer ya tenemos algo recaudado para comprar mercadería y poder ir al menos a los eventos y volver a empezar de cero claro Micaela dos cosas como ya habíamos empezado primero eso Micaela digamos un tropezón no es caída por más que ese tropezón lo hayan producido tipos absolutamente desalmados que no solo les robaron lo que ustedes tenían sino también los sueños pero nada el sueño se regenera así que sigan adelante y lo otro que te iría a consultar ¿cuándo habían abierto el local? ¿cuánto hacía que tenían ese local? abrimos en diciembre en diciembre abrimos el local empezamos con el emprendimiento por el tema de que nos enteramos que estábamos esperando a la bebé y hoy en día con un solo sueldo no te alcanza claro entonces fue todo para darle un futuro a ella no solo nos robaron los sueños también le robaron su futuro claro y Micaela ¿cuánta plata? porque yo entiendo hay una cuestión solidaria hay una cuestión de corazón yo vuelvo a insistir hay que cuidar a la gente porque no alcanza con los buenos vecinos sino que alcanza con la buena policía y la buena justicia que agarre a los ladrones con un estado presente un estado presente y una sociedad que valore el mérito no queda lo mismo el que labura y el que se rompe el alma al que no hace nada y afana a los demás ¿qué cantidad de dinero hay que recuperar? o sea ¿cuál es la suma que haría falta para el préstamo para seguir bancando el local? ¿de qué plata hablamos? la plata que nos robaron en total ¿cuánto es la pérdida y cuánto necesitarían ustedes ahora? y para recuperar lo que teníamos se llevaron alrededor de 3 millones 3 millones ¿ustedes le deben plata al banco de un préstamo? sí nosotros sacamos para abrir el local un préstamo bancario y estábamos pagando un terreno claro o sea que también es algo que se nos corta porque sin ingresos no podemos seguir pagando bueno tienen que dejar de pagar el terreno porque tienen que ahora poner el dinero acá es realmente muy doloroso viéndola y viendo al marido con la chiquita porque hablamos de una Argentina muy solidaria pero hablamos de una Argentina que también tiene que ser solidaria del otro lado del mostrador con policía con jueces con ladrones detenidos con plata recuperada no con gente que se rompe la vida y el alma y abre un local y los 10 días los roba realmente increíble una vergüenza es importante también y lo que le pasa a Micaela digo no están exentos de que les vuelva a ocurrir a ellos o a otros comerciantes lo que vos decías Paula hace un ratito es interesante el mensaje que les queda a los delincuentes es sigan acá no ha pasado nada no por la actitud obviamente altruista que han tenido los otros comerciantes sino por esto de que no pasa nada de que pueden vaciar un comercio y no pasa nada apoyando lo que vos estás diciendo le quería preguntar a Micaela porque otros comerciantes que Facundo estaba entrevistando le pasó lo digo que habían robado también les había pasado fueron víctimas de esta situación ¿qué es lo que está ocurriendo en esa zona de González Catán Micaela? porque si la verdad que ya hay varias denuncias de comerciantes cercanos a tu local ¿cómo puede ser que no haya un patrullaje y que te hayan robado a vos también? es que no sabemos hay muchas denuncias por el tema del metrobús del 29 no sé si lo conocen de ese puente que es el ingreso al barrio siempre hay robos y hace menos de un mes les robaron con la misma modalidad una chica a una cuadra creo que de nuestro local claro pero ustedes no tienen idea de dónde vienen porque no son vecinos González Catán recordemos el padre Mario eso le hace sí bueno pero la verdad es que de buenos vecinos solidarios pero en realidad ¿de dónde vienen estos delincuentes? y que nadie hace nada que no haya patrullas que nadie los cuide la verdad es de acá nuestra solidaridad y más que hacer esto que contar la noticia y que alguien reaccione y se ponga a cuidar a los vecinos que para eso están sería lo que tiene que pasar porque muchas veces esta gente que roba este tipo de coleccionables los trata de vender por internet vos has visto publicaciones o algo que sea similar al material que se les llevaron que lo denuncie no nosotros ya hicimos la denuncia y preguntamos cuando hicimos la denuncia que si encontrábamos los productos publicados que procedía y nos dijeron que básicamente no podrían hacer nada porque muchos de los productos nos piden código de venta nos piden código de no sé qué más un montón de cosas que la mayoría no la tenemos y si no presentamos eso no se puede hacer nada bien muchas gracias Facundo y toda la solidaridad con los vecinos que ojalá puedan salir adelante claro que sí pero bueno no deberíamos estar contando esta noticia es lo de siempre ya está Franco Rinaldi en el piso bienvenido hola Franco qué tal y vamos a escuchar el audio exacto el audio de la polémica porque Franco se transformó en el precandidato legislador por Jorge Macri en la ciudad y ayer un señor llamado Lucas Luna que es un supuesto dirigente que ya no está más con Javier Milei dijo nadie quiere votar en la Argentina a un discapacitado así comenzó todo qué bestia nadie nadie votaría jamás y esto lo digo con toda la buena leche del mundo nadie quiere votar a un discapacitado y lo digo con respeto con respeto la inteligencia de Franco Rinaldi es inigualable la gente quiere votar bien como uno hay mucha cabeza hay mucha gente escuchando no puede decir eso no puede decir eso no sé boludo lo estoy tratando con el respeto que se merece ya está no rompa la bola que ser la nueva figura del bailando 2023 no necesitas ser bailarín solo tenés que seguir estos simples pasos mirá las instrucciones en arroba america tv y sumate al casting de bailando 2023 te esperamos el viernes 30 de junio a las 10 en el centro de convenciones buenos aires avenida figuero al corta 2099 tu lugar en el bailando te está esperando guachiqueteres chiqueteres 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 Hace 20 años que compito en torneos de mountain bike y estos últimos meses viví una pesadilla con las hemorroides. Mi peor momento. ¿Sabés lo que es estar subido en este asientito, bajando la montaña? El rebote de la visita hace ver las estrellas, pero descubrí contractil. Volví a las pistas. Contractil Cápsulas alivia las hemorroides desde adentro. Sus tres ingredientes con efecto flevoconstrictor alivian la picazón, el dolor y la inflamación desde la primera toma. Contractil Cápsulas, alivio desde lo profundo. Dab invitó a mujeres que querían cortar su pelo dañado. Pero guardamos todas las tijeras y les pedimos que mejor probaran Dab Regeneración Extrema. Dab evita hasta el 98% del daño diario en el pelo. Entonces, ¿todavía necesitas un corte? Ocho de cada diez mujeres coinciden en que con Dab su pelo se ve más saludable y pueden evitar el corte. Cortá con el daño, no con tu pelo. Los síntomas de la acidez estomacal son más que un simple dolor. Cuando lo vemos por dentro, entendemos lo que se siente como un ácido quemando las paredes de tu estómago. Genoprazole disminuye la producción de ácido, neutralizando la acidez y aliviando tu malestar rápidamente. Genoprazole para la acidez. Genoprazole para la acidez. ¿Crees que todos los yogures son iguales? Entonces, ¿no probaste la cremosidad de Yogurísimo Estilo Griego? Irresistibles sabores a la crema. O con mezclas únicas de Natural Break. Yogurísimo Estilo Griego. La perfección hecha yogur. La sangre que circula por nuestras arterias muchas veces puede encontrar un freno. El colesterol que producen los alimentos y nuestro propio cuerpo puede obstruir las arterias. Libera tus arterias con Fitocheacups. Su fórmula única con chía y fitosteroles ayuda a liberar las arterias y mantenerlas sanas. Con Fitocheacups, libera tus arterias. Esperá, este no es nuestro color de pelo natural. Claro que es natural. Natural como cada color que elegí tener. Elegí su E para teñir y cuidar tu pelo. Porque lo natural es elegir. Ey. Para que no me extrañice estos días. Gracias. Este bloque está abierto. Bueno, igual te queda un montón. Previamente. A ver, extrañar, extrañar a mi abuelo que se embarcaba seis meses en el tamal. Entrégate. Koffler Block, miti miti. La fusión del clásico Koffler Block y un cremoso chocolate blanco con maní. Te tentaste. Intrusos. Hoy a las 13 por América. That's where you are. Tal vez jamás le prestaste atención a tu detergente. Pero la nueva fórmula de SIF va a reformular lo que pensabas sobre ellos. Porque vas a conocer una fórmula única. Con tecnología Bioactive y 100% activos biodegradables. Que te harán desengrasar en una sola pasada. Rindiendo hasta un 30% más. Wow. Cambiate a SIF Bioactive. Rinde un 30% más. Cuando la tos entra en tu casa, nadie duerme. No te preocupes. Está tu Colforte. Su efectiva fórmula funciona en niños y adultos. Su potente acción junta las flemas. Y en una tos efectiva expulsa las flemas de toda tu familia. Con tu Colforte, dale las buenas noches a la tos y que descanse toda tu familia. Tu Colforte, el expulsador de flemas. Poet te da un doble beneficio. Fragancias intensas y duraderas con esa limpieza fácil y efectiva que buscas. Poet. Sentí tu casa. Descubrí Poet alegra tu día y disfruta más tu casa. Redoxón triple acción con vitaminas C, D y Zinc ayuda a reforzar tu inmunidad. Inmunidad que genera protección. Porque cuando te sentís bien, disfrutás hacer el bien. Redoxón ayuda a reforzar tu inmunidad. Probá Ultracorega Max fijación más sellado. Fijación más fuerte y bloqueo de hasta 5 veces más partículas de comida. Disfruta el placer de comer lo que quieras con Ultracorega Max fijación más sellado. Y para una sensación de frescura duradera, probá el nuevo Ultracorega Max fijación más frescura. ¿Cómo tratan ustedes el acné? Yo lo trato bien, él me trata mal a mí. Yo empecé a usar adermicina antiacné. Está muy bien, adermicina antiacné tiene adapaleno. Es un retinoide que usamos los dermatólogos para evitar que se obstruyan los poros y se formen las lesiones. No me quiero ilusionar, pero llevan dos semanas y algún caminecito ya noté. El tratamiento dura de 4 a 8 semanas. Si tu piel hablará, pediría adermicina. Cuando el agua no es suficiente, yo recomiendo Suerox. Uf, qué día. Suerox me ayuda. Te ayuda a recuperar el agua perdida. ¿Y es sin azúcar? Sí, sin azúcar y cero calorías. ¿Y sirve para después de la fiesta? Obvio, porque hidrata y tiene 8 iones. ¿Y nos va a gustar? Suerox tiene riquísimos sabores de fruta. Y ayuda a recuperar iones que perdemos durante el día. ¿Vos ya la probaste? Suerox, hidratación que te hace sentir bien. Conectate con personal prepago y compartí ese meme que te hace estallar de risa. Recarga 800 pesos y disfruta por 30 días, 2 días para navegar. WhatsApp gratis, llamadas ilimitadas y noches libres. Ah, y el crédito que recargaste es tuyo. Conseguí tu chip personal prepago. Personal, conexión total. Nuestros tomates no te pueden dar lo mismo. Porque trabajamos con técnicas de cultivos sustentables, cuidando los recursos hídricos. Y procesamos los tomates seleccionados uno por uno con tecnología de última generación. Para que recibas el mejor producto y sin conservantes. En Arcor cuidamos y seleccionamos detalladamente cada producto para vos y tu familia. Porque para Arcor no da lo mismo. ¿Hicieron la tarea? Sí, mamá. ¿Topaste tu remedio? Sí. Qué bueno que todos están bien. Fiebre, congestión nasal, dolor de cabeza. Ahora nos toca a nosotros cuidar a mamá. Next T Forte. Te hace sentir bien. Tiene buen sabor, mamá. Para mí, muy bueno. Sabor miel y limón. Sabor de amor. Next T Forte. Un efectivo alivio para los síntomas de la gripe. Un dolor de cabeza que pasa a ser una migraña. Cuando el dolor sube de nivel, necesitas el alivio por dos de Geniol Cápsula Blanda. El nuevo Geniol Plus Rápida Acción bloquea las señales del dolor y ataca el dolor en su origen. Al dolor, lo liquido con Geniol. Nuevo Geniol Plus Rápida Acción. Liquida el dolor. Le acaban de dar la excaturación a Elían Valenzuela, elegante día. Estamos en vivo con Claudia Valenzuela. Claudia, ¿qué sentís? Escarcelar a tu hijo. Emocion, usted quiere que llore. Ahí llora. Ahí está llorando. Pero claro. A ver qué dice Claudia, a ver qué dice. A todo ritmo, estoy acá. Saludos, mamá. Y más ocho. ¡Ay, no! Lo pudiste ver por acá por a la tarde. A la tarde. Hoy a las 15.30 por América. A veces siento que no me pasa el aire. Vivo en tensión. Siento que no puedo tragar. Cancelo planes. La ansiedad es un mecanismo adaptativo. Nuestro cerebro reacciona como si estuviésemos en peligro. Pero créeme que no siempre lo estamos. Armonil te puede ayudar a aliviar tu mente y a restaurar tu tranquilidad. Proba dos semanas con Armonil. Con Armonil no estás solo. Actron Rápida Acción es tu solución para el dolor corporal. Su fórmula con doble acción tiene efecto analgésico que te brinda alivio y además la potencia antiinflamatoria que necesitas para que el dolor desaparezca. ¿Tenés dolor corporal? Tenés Actron. Actron. Alivio que calma. Me encanta disfrutar de la comida. Además compra tu viaje completo a cualquier destino de Argentina hasta en 12 cuotas sin interés solo en Despegar. No te pierdas los días de descuentos en Despegar. Despegar. Vivir viajando. Un día cansado de la rutina, das con el ingrediente perfecto. Un yogur que te da tantas posibilidades como la imaginación te lo permita. Experimentá. Creá. Mezclá. Hacé que tus desayunos sean más ricos y saludables sumando el sabor y los probióticos de Yogurísimo. Yogurísimo de la Serenísima. La perfección hecha yogur. Nuevo Serum Ojos Revitalib de L'Oreal París. Con 2,5% de ácido hialurónico más cafeína. Con triple aplicador. Rellena líneas de expresión y reduce las ojeras oscuras. Resultados comprobados por consumidoras y dermatólogos. Nuevo Serum Ojos Ácido Hialurónico de L'Oreal París. Control. Alerta Next. Necesita ayuda. Alerta Next. Necesita ayuda. Cuando los síntomas de la gripe te invaden, necesitas más, necesitas Next. Su fórmula combina cuatro potentes activos en un solo antigripal. Paracetamol. Botetamato. Fenilefrina. Cafeína. Next. Alivia los síntomas de la gripe a partir de los 30 minutos. A los síntomas de la gripe. Deciles. Next. La sangre que circula por nuestras arterias muchas veces puede encontrar un freno. El colesterol que producen los alimentos y nuestro propio cuerpo puede obstruir las arterias. Libera tus arterias con fitochiacab. Su fórmula única con chía y fitosteroles ayuda a liberar las arterias y mantenerlas sanas. Con fitochiacabs libera tus arterias. Las escuelas son lugares esenciales donde con cada presente se escribe un mejor futuro. Gracias a tu ayuda seguimos colaborando con la limpieza y desinfección de las aulas, ayudando a prevenir la propagación de enfermedades. Eligiendo cualquier producto ayudín colaboras con un aula limpia y desinfectada. Con vos y ayudín, el presente tiene futuro. ¡Presente! Cuando un pelo no está bien, lo primero que reviso es la piel del cuero cabelludo. ¿Sabías que esa piel envejece seis veces más rápido que la del rostro? Bueno, ¿a vos te hace falta un shock de Vagovit Capilar? Tiene pura vitamina A que regenera la piel del cuero cabelludo. Y unos ingredientes naturales extraordinarios que le dan vida a tu pelo. Vagovit Capilar. Tu pelo ya tomó su vitamina. Si te metes en el corazón del nuevo Skip Bioenzimas, vas a descubrir el mejor Skip de la historia. Su fórmula biodegradable con enzimas de origen natural limpia profundamente la ropa, cuida las fibras y mantiene vivos los colores por más tiempo. Nuevo Skip Bioenzimas para diluir. Probá el nuevo formato que rinde nueve lavados. ¡Todavía tenemos mucho más desayuno! Igual hasta último momento estaba fuerte. Vamos, vamos, que tenemos mucho programa por delante. Mañana es el día, ¿eh? El Circo Rodas presenta su función de gala este jueves 29 a las 20.30. Es el debut de temporada 2023 con un show totalmente renovado y un invitado. ¿Quién? Marcelo Tinelli. La participación de Gladys Florimonte, Los Malevos y muchas figuras más. Funciones diariamente 20.30, viernes 18 y 20.30, sábados, domingos y feriados 15.30, 18 y 20.30. Circo Rodas, Crovara y General Paz. Jueves 29, 20.30 horas. Presentación de temporada 2023. Show totalmente renovado del Circo Rodas. Invitado especial, Marcelo Tinelli. La participación de Gladys Florimonte y Malevos. Temporada 2023. Circo Rodas. Cauterización reparadora. Llegaron las nuevas colecciones de 13M con múltiples opciones de tratamientos y productos de styling para potenciar tu estilo con calidad profesional. 13M, mira. Sos auténtica en tu estilo y sabes cómo expresarlo. Las nuevas colecciones 13M son para vos. Crea el look que deseas con tratamientos y productos de styling inspirados en lo mejor del salón. Potencia tu estilo con calidad profesional. 13M. Hay una nueva forma de decir te amo. Te quiero pedir que a partir de hoy cuando lo digas usas una aceituna. Quiero que a partir de ahora para decir te amo, en lugar de un corazón uses una aceituna. Quiero que el yo te amo ahora sea yo te amo. No debemos de pensar que todo... Nos metemos ya hasta Franco Rinaldi con nosotros. Digo, ¿hay un tape de presentación del tema? ¿Te parece que lo veamos? Un hecho de discriminación. Lo contamos y ya estamos con el invitado y el protagonista. Bienvenido. Vamos. Hasta el tiempo. Nadie, nadie votaría jamás y esto lo digo con toda la buena leche del mundo. Nadie quiere votar a un discapacitado y lo digo con respeto. Digo, no. No es con respeto. La inteligencia de Franco Rinaldi es inigualable. La gente quiere votar bien como uno. Hay mucha cabeza, hay mucha gente escuchando, no puedo decir eso. ¿Qué querés que diga que lo decores como siempre es un pobre tipo? Lo estoy tratando con el respeto que se merece. ¿Qué tipo dice presidente? Ya está, no rompa las bolas. Uf, bienvenido, Franco. Y te puedo pedir algo difícil que hagas, ¿eh? Te puedo pedir que te corras del tono político y que me digas qué sentiste cuando escuchaste eso. ¿Que me corra de qué cosa? Digo, de la política, pero vos en lo personal. No, honestamente me dio pena porque creo que son declaraciones... Yo creo que son declaraciones, recién lo hablábamos con Flavio en el corte, son declaraciones que responden a cierto sobregiro que hay de una nueva onda de incorrección política, ¿viste? De un montón de gente que está diciendo, bueno, es hora de decir lo que nadie se anima porque ahora la gente lo puede tolerar más o lo acepta, yo qué sé. Y yo creo que eso es peligroso, creo que además puede incurrir en expresiones de este tipo que además tienen ignorancia adentro. Yo creo que las sociedades democráticas de Argentina y de afuera de Argentina han dado ya hace mucho tiempo testimonio de que la gente, este, contrariamente a lo que decía Lucas el otro día en el Space, sí vota a personas con discapacidad. Pero te dolió... Sí vota... Lo cruzaron todos, no, digo, hay que decir que lo cruzaron todos, nadie se las siguió. Capacidad para disislar, capacidad para ejercer un cargo público, capacidad para gobernar y discapacidad son cosas distintas. Distinta. ¿Te dolió, Franco? Porque mucha gente con problemas físicos, Daniel Scioli, Gabriela Michetti, Jorge Rivas, Jorge Triaca, no tuvieron ningún tipo de... A ver, es increíble que estemos tocando este tema, ¿no? Es increíble que... De descalificar a una persona de ese lugar. A ver, Pablo, nosotros nos conocimos hace tiempo de la época de Intratable. Sí. Yo soy una persona pública ya hace muchos años, con lo cual automáticamente uno cuando es una persona pública, tiene incluido el desdén, la difamación, las injurias permanentes, yo qué sé. Más en la época de redes sociales... Pero por lo que pensás. ...con el anonimato. Claro. Entonces, obviamente que las expresiones que son crueles, a mí, obviamente que me molestan y que me duelen en algún punto. Puede ser que tenga el cuero un poco más curtido ya, porque hace mucho tiempo que me pasa. Pero obviamente, digamos, ser cruel no está bien. Claro. ¿Sí? Ser cruel no está bien. No, claro. Este personaje sale de circulación porque... Con toda la buena leche, dijo, menos mal. Le dio salida. Automáticamente. Mi ley le dio salida. No titubeó. Bien. Dicho esto, a mí me parece muy importante lo siguiente. Yo estoy en contra de la cancelación. Totalmente en contra de la cancelación. Yo creo que incluso estas expresiones, que nos parecen más irritantes y que son políticamente incorrectas, y yo qué sé, al extremo, si vos querés, yo creo que hay que aceptarlas y que las sociedades democráticas, tenemos que aprender a convivir con este tipo de declaraciones. Y aceptar, es una cosa muy difícil, probablemente muy difícil además para la televisión de aire, aceptar que esto es parte del pensamiento que puede tener alguna gente en la sociedad argentina, como en otros países. Entonces, lo que digo es, esto pasa. Pero son dirigentes. ¿Qué sorprende más? Déjame decirte esto. Sí, perdón. Déjame decirte. Yo lo que creo es que la libertad de expresión está por encima de... De todo. Si la opinión me gusta más, la opinión me gusta menos. No hay nada por arriba, aparte que es un derecho constitucional, no hay nada por arriba de la libertad de expresión. Yo creo que... Sí, la educación. La educación. Sí, es un poco el don de gente, ¿no? Claro. De atacar de esta manera y de que uno trata y piensa que estamos más desconstruidos, que estamos mejores personas... Eres un joven, no es que... Siempre caemos en que culturalmente... Sí, generacionalmente. Pero la verdad que no. Es que somos muy amplios. ¿Te sorprendió que hayas sido un joven? ¿Qué sé yo? Sí, 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 porque se debería tener otra manera de pensar. Obviamente sería mejor... Obviamente sería mejor... Obviamente me preocupa un poco más que esto sea parte de los jóvenes, si vos querés. Yo creo que... Pero insisto en este punto. Yo porque aparte creo que lo que él dice no es correcto. Yo se lo dije a él, él me escribió ayer, se disculpó y yo acepté las disculpas. Bien. No deseaba ni esperaba que lo bajen de la lista. No deseaba ni... Insisto, en este punto estoy abiertamente en contra de la cancelación. Abiertamente en contra de la cancelación. Pero te pidió disculpas y vos lo aceptaste. ¿Cómo? Te pidió disculpas y no lo aceptaste. A ver, también son decisiones correrlo. ¿Cómo? Porque también son decisiones correrlo. Y me parece... Y no fomentarlo. Claro. Porque mirá, hay un segundo caso. Hay una señora llamada Verónica Sícora, que es candidata a intendente en Córdoba. La señora salió muy duro, pidió disculpas, pero a veces la disculpa hasta no soy sincera, viste, cuando ayer hablábamos de este tema en el programa. Y salió durísimo contra la familia Juez porque dice que Milagro, que es la hija de Luis, muy conocida por todos nosotros, que también tiene un problemita porque tiene una discapacidad, de 22 años fue a votar. La señora sostuvo lo siguiente, lo vemos y lo debatimos, porque cree que cuando fueron y la acompañaron al acto eleccionario, Luis lo hizo para dar lástima y para sacar una ventaja política. Claro, que subió esta foto que veníamos, Pablo, es Milagro, que tiene 22 años, la hija de Luis, y va a votar por primera vez. Entonces iba acompañada de sus papás, obviamente. Una lucha que lleva a Luis... ¿Fue recortado un poco lo que ella dijo? No, no. Porque también contemos todo, no es que hubo un contexto más grande. No, no, acá hay una familia que está luchando para que Milagro pueda votar. Sí, seguro. Primera vez que aparece en Padre. La llevan a votar. Además la conocemos todos a Milagro porque Luis la ha presentado miles de veces. Siempre, siempre. La acompaña la familia, ¿qué dice esta señora? La familia tiene locura con Milagro. Locura de amor, de cariño. Lo hicieron para dar lástima y para que la gente lo vote a Luis. La familia está muy dolida. Sí. Muy, muy dolida. ¿Lo quiere escuchar? Lo escuchamos. No lo conozco, pero a ver, cualquier padre que tenga un hijo discapacitado o un bebé, me refiero a una persona, digamos, que no se valga por sí misma, que no, que necesite la asistencia permanente, no va a votar, ¿viste? Con el hijo, mostrando ahí, no, 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 no sé, es como muy bajo, muy bajo. Yo, personalmente, yo lo dejaría con su madre, pero estoy cansada, estoy cansada de lo que estoy viendo, estoy harta. Me parece deplorable, deplorable la política que tenemos, asquerosa. En nuestro espacio también hay todo un gastadero de guita que es nuestra. Es deplorable, estoy cansada, y estoy cansada de que la gente no haga nada, que no se despierte. Ahora, para criticar, rápidos. Bueno, la señora no logró despertar a nadie porque todo el mundo salió a repudiarla. Claro que sí, por la parte de las expresiones, las expresiones más allá del contexto. Lo quiso decir. Sí. Deplorable, desagradable. Obvio, obvio. Además, juez es un hombre que participó ya en tres contiendas electorales, lo conoce todo el mundo. Han presentado a la hija en miles de ocasiones sin campañas políticas, todo el mundo conoce a miles. Y salieron con esto, pero bueno, la señora... Sí, Franco, ¿sabes qué me pasa a mí? Y yo entiendo vos lo que decís de la libertad de expresión. Podemos opinar cosas que no nos gusten entre nosotros y vale. Lo que pasa es que también me parece que duele más cuando es un dirigente porque creo que es la gente en la que cada persona deposita, sea el dirigente del espacio político que sea, la confianza de que viene algo mejor. Sentir que esta es la gente que quiere estar en el poder, no sé si me hace sentir algo mejor. Y creo que sí me hace sentir mejor que al menos de alguna manera les hagan entender de que la política al menos no está abierta para este tipo de comentarios o de pensamiento. No, entiendo tu punto. Yo lo que simplemente quiero manifestar, porque me parece que hacer un escarnio público de alguien que dice algo que fundamentalmente considero que está equivocado. Yo espero en agosto y en octubre, además, ser una buena prueba, con perdón de la pegantería, ser una buena prueba de que la gente sí vota personas con discapacidad. Entonces, yo honestamente, y por eso me someto a elecciones y me someto a la voluntad popular. Entonces, yo lo que digo es, yo creo que esas declaraciones están equivocadas. Lo que creo es que la cancelación no resuelve... No, quedó claro. No va a dejar de opinarlo. Pero, ¿sabes qué? Déjame decirte algo, Franco. Nosotros como programa de televisión estos hechos los utilizamos a favor de la concientización. De que no vale todo. Y no se trata de cancelación ni escarnio público, porque me parece también un exceso usar esas palabras, porque nosotros tocamos el tema desde un respeto y lo invitamos a Guado de Pedro, porque un periodista colega también, de una manera similar, se metió con su condición. ¿Quién votaría un tartamudo? ¿Qué le pasa? Entonces, nosotros hicimos el tema como para empezar a tener cuidado. No se trata de escarnio, pero sí de concientización, que por supuesto esto en las urnas se haga notar. Y ahora sí vamos a compartir el descargo de Luis Juez. Hola, Veno, ¿cómo te va? ¿Cómo andas vos? Nosotros no te conocemos. Te la presentamos. Ella es mi labio, nuestra hija. Estamos orgullosas de ella, como de Martín y de Agustina, que también son nuestros hijos. El domingo, la milicum, fue la primera vez que cumplió con un sueño. Es la primera vez, con 22 años, que figuraba en el padrón. Fue su primer voto. Por eso fuimos todos, terriblemente orgullosos, acompañarla en la escuela para que pueda votar, para que pueda ejercer su derecho constitucional a elegir y a ser elegida. Vos que vas a ser candidata, sabés, o tenés que saber, que ese es un derecho que tienen todos los ciudadanos. Milano tenía que estar en la escuela votando, no escondida acá en la casa, como vos nos propones. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de ella, y te lo queremos decir en este videito. Estamos muy orgullosos de nuestros hijos. Nosotros no tenemos nada que esconder, al contrario. Lo exhibimos con altísimo orgullo, porque son nuestros hijos, y ella en particular. Es el motivo de nuestra vida. Así que te mandamos este video, te deseamos la mejor de la suerte, y ojalá Dios te dé la tranquilidad para que el día de mañana te sepas expresar de otra manera. Porque la verdad, no sé si lo quisiste o no, pero lo lastimaste, nos ofendiste, e innecesariamente a ella la agraviaste. Suerte. Nos vemos. Ahí va, y se transmite, y se traspasa, y es su dolor, entonces la empatía se trata de ponerse en los zapatos del otro. Y hay comentarios que se deberían evitar. No es cancelación, es don de gente. No, no, yo creo que además la candidata que dijo eso, es un disparo en el pie, no sé cómo decirlo. Además de que está mal, incorrecto, le mando un abrazo al senador Luis Juez, por supuesto. Me parece que, nada, atenta contra sus intereses al hacer declaraciones tan brutales. Yo creo que es muy minoritario gente que puede tolerar y aceptar ese tipo de declaraciones. Es muy minoritario. Habrá que esperar. Es saludable que se expresen en todo caso. Bien, muchas gracias, Franco. Para la tos, fiebre, congestión y malestares corporales, te recomiendo Decidex Grip, el antigripal, de Laboratorio Roemers, que alivia rápidamente los síntomas de la gripe. Decidex Grip. Mira. Estás engripado. Te recomiendo Decidex Grip, que alivia todos los síntomas de la gripe y el refri. Como la tos, fiebre, congestión nasal y malestares corporales de forma rápida y efectiva. Con el aval de Laboratorios Roemers. Decidex Grip, tu aliado contra los síntomas de la gripe. Ya me voy a meter con ustedes. La guerra de vedettes. Perdón, la guerra de los periodistas deportivos. ¿Sabías que Farmacolor tiene tres alternativas de tintura de larga duración? Elegí la que necesitas para vos y para tu pelo. Como siempre, la encontrás exclusivamente en farmacias. Farmacolor tradicional, formulada especialmente para cabellos resecos o sin brillo, con melanina y proteínas de la seda. Farmacolor Ripear Gol 24K. Repara tu pelo desde la raíz hasta las puntas, con oro, argán, queratina y aloe. Y si preferís coloraciones y anamoníaco, Farmacolor con aceite enriquecido de almendras, coco y palta. Tipos como tú. Prueba la nueva línea Daba Regeneración Extrema. Regenera el daño más extremo de tu pelo. Número uno en regeneración del daño. Dab Regeneración. Dab invitó a mujeres que querían cortar su pelo dañado. Pero en lugar de cortarlo, les pedimos que probaran Dab Regeneración Extrema. ¿Los resultados? Ocho de cada diez mujeres coinciden en que pueden evitar el corte gracias a Dab. Cortá con el daño, no con tu pelo. Ahora sí. Ah, me encanta. No sé cómo se sienten con esta musiquita. ¿No les parece que son la nueva vez? A ver. La guerra. Tenemos un informe maravilloso. A ver. Martín Moyano se llama quien hace el, por favor, impresionante, imperdible para ustedes. Disfrutemos. A ver. Nos metemos directamente en lo que es el vestuario. No podés estar acá, fíjate. No, no me quiero fijar. Para allá. Bueno, mejor, no mire. Lo mejor de ayer fue lo de Coco Basi. ¿Lo de Coco? Con el código de no ingresar periodistas al vestuario. Eso está perfecto. Por más que vos tengas los derechos para transmitir algo, el vestuario para el jugador de fútbol y para el técnico es el lugar sagrado. Por eso la reacción de Alfio. Fue a lo Coco Basi. Dale acá. Exactamente. Lo lindo de esos partidos y que siempre se hace es estar en los vestuarios en la previa. Para el fútbol el vestuario es sagrado. No entra nadie. Vamos a entrar al vestuario. A ver. Mamita, mirá qué nene que hay acá. Después, después. Después, listo, listo. Si el Coco me echa yo, está bien. Me he desubicado igual. Bueno, pero perdón, era la transmisión. Pero nada, me cojo en el vestuario. No podés entrar al vestuario. Ah, por eso. Pero está autorizada, ¿eh? Y hay mucho ego ahí. Se detestan entonces. Se odian. Bueno, chicos, se odian. Todos ahí adentro. Hay ego entre todos. Por eso, periodistas deportivas son muy estrellitas todas. Muy carnas. Y son más vedettes que las vedettes. Te contaban acá que estaba acá esperando. No. No, si no querés salir, no salgas, Cris. No pasa nada. Yo no te quiero obligar. Pero bueno, también, ¿viste? No, no, pero... Podemos ser lo que vos querés todo el tiempo. No, no, no lo hicieron nunca. Al contrario. Gracias, ¿eh? No lo saquemos más a Cristian Martín. Digamos eso. Más fácil. Para un periodista deportivo Lanata, no hay nada peor que otro periodista deportivo. No es relevante lo que digas vos, lo que digas Pagani. No es relevante lo que digas vos. Pero no es la discusión. ¿Qué sos vos, filósofos? ¿Qué caras vos sos vos? Pero no, ¿quién caras vos sos vos? ¿Vos qué caras vos sos? Saludalo ahí, ponéle un poquito. Pero es que no tengo ganas de saludar a Anzaldi, cabezón. ¿Qué venís que tenés ganas o no? Andá y saludá, ¿qué? Es para la gente si vos estás con ganas o no. Si no, volvete que te reemplazamos. Se calentó, ¿eh? Se lo fue, se fue. Cortó el cholo. ¡Sos mentirosos! ¿Quién te cree que sos vos? Mentirosos. El dueño de la verdad. ¿Vos sos mentiroso? Cállate, pajaso. Preguntale a todos los tipos... Pallaso, mediático. Marcelo, te voy a decir algo y te lo voy a decir una sola vez. Ojo, ojo. Y yo también te lo voy a decir una sola vez. Ojo, yo te dije, no coincido con lo que dijo Marcelo. No te falte el respeto, no fui irónico. Tenés cuidado porque si no yo también me pongo irónico y no termina más esto. En el 46 ganó Argentina, en el 57 ganó Argentina, en el 59 ganó Argentina y el último antecedente es en el 91. En el 91 no hubo final. Se retiraron todos. Bueno, pero ganó Argentina. Bien, correcto, está bien. Es buen dato. No, pero es que no te ataca. Si nadie te reemplazó. ¿Quién te ataca? ¿Quién te ataca? Milouta. Bueno, pero... ¿Vamos a hablar de la peluca de Milouta? Es el caso. ¿Qué te puso? Pelo, chivita, todo. No era Milet, pero tenías peluca. Pero mira, tenías un peinado muy bueno. Mirá el saco. Mirá el saco, ¿no? Mirá el saco también, ¿no? Ay, Dios. Es espectacular. Ni sé qué año es, ¿no? Bueno, vimos un informe que encima le falta mucho, pero tuvimos que eliminar partes claramente porque, ¿qué pasa con los egos? Bueno, el periodismo deportivo tiene muchos egos porque es parte de un mundo donde hay mucho ego. El fútbol es un mundo de egos. Para mí, en este caso, yo creo que lo de Sofi Martínez tiene que ver con que Messi estaba enojado con Sofi Martínez. ¿Por qué estaba enojado Messi o Sofi? Porque Sofi Martínez le fue a hacer una entrevista. Sí, eso lo vimos todos. Sí. Y después de la entrevista contó algo que Messi le había dicho en off. ¡Ah! Ahí nace todo. ¿Y eso quién lo sabe? Porque eso no me enteré. Me enteré que creo que todos los argentinos en ese momento nos sentimos identificados con las palabras, la emoción que ella le transmitió de parte de todos nosotros. Eso fue en el Mundial. Hace poquito fue a hacerle una entrevista, si no me equivoco. Para la pública. Ahora. Un programa que ella tiene en la televisión pública y que va a salir en dos semanas. Esa nota la grabó. Esa nota la graba y fuera de notas, seguramente en las redes. No me acuerdo si fue en las redes sociales o en el programa de Andy, porque ella también está en el programa de Andy. Sí. Contó algo que Messi le dijo en off. ¿Pero qué? Que cuenta que va a venir, ¿no? No, algo de la camiseta de boca. A ver. Messi viene a la despedida de Rick Helmy. Pero que no quería ponerse la camiseta de boca. Exactamente. Es eso. En realidad, lo que contó Messi en off es que sí quería ponerse la camiseta de boca, pero por algo no lo decía. Claro. Y Sofí Martínez lo contó. Eso para Messi fue una especie de falta de código. Sí, el off es off. Claro. Y bueno, de ahí parte, porque hay otra situación bastante particular que pasó en la despedida, que es que a Sofí Martínez la saca el Coco Basile, pero después va y le hace una entrevista a Placente y a Aymar. Y la tratan bastante mal. Fría. Y Messi, que estaba al lado, se para y se va. Sí, lo vimos. Bueno, ahí nace todo esto. No sé si la bronca del Coco. El Coco tiene esos famosos códigos. Que el vestuario es sagrado. Que algunos lo podrán ver como algo viejo. Yo creo que hay algo de machismo también. Puede haber. Porque si entra un periodista hombre... A Tití no lo hubiera dicho. A Tití no le hubiera dicho lo mismo. Igual yo creo que hay que ser prudente con eso. Porque si un hombre entra a un vestuario de mujer, es complicado. Exacto. Por supuesto. Y además, en el margen de eso, damos el ejemplo de Tití, pero creo que es el único que entra ahí. Pero a Tití se le... Tití por su trayectoria, por los años que tiene. Marcelo Benedetto también puede entrar. Pero no es que también... No, no, no. Y porque respetan... No, para entrar ahí tenés que chupar medias. No, usted tiene que... No, sí, Pablo. Un periodista crítico no entra. A Tití lo intenta de chupar medias, entonces. Y a ver, pará. Vamos a decir la verdad, Carlos. Ay, no, perdón, perdón. ¿Usted es bien atinto lo que está haciendo? Me va a tirar el... Ah, no, no, perdón, perdón, perdón. Un segundo. Ay, Dios mío. Sí, todo el lado de la copa. Están tomando de la copa de vidrio. Perdón, chicos. ¿Qué quieren romper una copa? Perdón, por favor. No te enojes, Fede. Es la estrecha del programa de la copotomía, por favor. ¿Por qué? Bueno, pará. Entraron, entraron... Decíamos esto. Ella entra, pero nosotros lo contamos acá, y ella entra con autorización de la señal. Claro. Entonces... Porque pagó los derechos la televisión pública. Sí, pero, digo, esta es una desinteligencia de la producción. El periodista que va a los vestuarios, en general, es un periodista que tiene buena relación con los jugadores. Si no, los jugadores no permiten un periodista... Perdón, Claudio, pero eso es un partido, digamos, tradicional. En un partido así como... Es especial. El primer evento era un show, había cámaras. Igualmente... Tienen que estar... Ya no te dejan entrar. Ya no te dejan entrar. Por más que tengan los derechos en un partido así. Hay conferencias de prensa ahora. Exacto. No se entra, no hay buen vínculo entre los periodistas con los jugadores. Los odian. Los periodistas y, además, otra cosa. Hay otra cosa que es clave y es determinante. El periodista que cubre un club tiene la confianza del jugador que sabe que le puede hablar, que le puede contar algo que no lo va a andar ventilando. Si no hay esa confianza, no entra nadie. Como lo deben tener con los periodistas chicos que hacen espectáculos, con los que hacen economía. Vos hablas con la gente que te genera confianza, no con cualquiera. Y yo estoy de acuerdo con la amplitud que tenemos hoy, porque todos somos iguales en el ambiente, el hombre y la mujer. Igual está. Hay una gran interna entre los periodistas. Pero había algo más. Tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Saulo, vos sabés muy bien, vos sos también periodista deportivo, y Fabio lo mismo. Hay toda una gran interna entre los periodistas deportivos. Acordate, la pelea no hace mucho entre Fantino, Mariano Clos y el Pozo Vignolo. Hay mucho ego. Hay mucho ego y hay mucho billete. Sí, pero Nati estás muy callada. No, que muchos mienten, tiran fruta también. ¿En qué? Y se creen con impunidad para hablar de jugadores y todo eso. Entonces también hay muchos periodistas deportivos. Bueno, acá lo tenemos adelante. Tira fruta, mienten. Vos tenés un tema con Flavio Azaro. Sí, por supuesto, él lo sabe. Yo lo sé. Sí, mentiste un año sobre Mauro. Un año entero diciendo boludeces. Primero, principal, dijiste que Vélez le había dado plata al padre de Mauro. Mentira, yo no lo dijiste. Lo dijiste... ¿Me lo pueden poner que te lo pasé para vos? Dale. Dale. Después dijiste que Mauro era un sorete, que era un mercenario, un mal hermano, mal tipo, mal hijo, pesetero, mal marido, mal amigo. ¿Mal marido? Sí. Están todos los tapes. Entonces, si vamos a hablar de periodistas deportivos... Ustedes se conocían. ¿En serio? Ustedes nadie te... Sí, yo tenía la mejor con él. ¿De dónde se conocen? Hasta que de repente se hizo un fiestín cuando Mauro pasó de Vélez a Boca, diciendo cosas que no tenías ni idea, porque nunca estuviste en una reunión cuando Mauro firmó en Boca. No tenés ni idea ni cuándo Mauro dijo que sí en Boca, ni cuándo le había comunicado a Vélez. Entonces, hablaste vos y otro, nada, que es un desastre también, un año se hicieron un fiestín con Mauro. Un año. ¿Te acordás vos, Azaro? Y alguna de las cosas que dice, no... Y lo que le conviene es que va a cortar. No, lo que pasa es que... A ver, no voy a hacer una defensa. Azaro, vos sos consciente de tu estilo. Por supuesto. Que miente. Bueno, a ver. Mentís. Hay cosas que son de interpretación, ella puede interpretar que yo miento y hay cosas que... Mentís. Bueno, es difícil charlar así. Sí, mentís. Bueno, está bien vos pensar así. Pero, ¿qué cosas dijo que no son ciertas? ¿Qué cosas dijo? Bueno, primero... Le mandaste producción porque no tienen nada de producción, me dicen por acá. Vélez le dio plata al padre de Zárate. Primero, de mi suelo no hables nunca más en tu vida. Me parece que estás equivocada con eso. Pavo, ¿podés mandarla? Te lo pasaron mal el lato. O sea, tengo la placa y está el video también. No, la placa no me sirve, el video sí. Vélez hizo debutar a los hermanos de Zárate. ¿Vos te pensás que Vélez hace debutar a alguien por cariño? ¿Hacen debutar porque se rompieron el lomo laburando y eran profesionales? Y bueno, si no, nadie debuta en primera. Pero tu marido dijo que solamente iba a jugar en Vélez, ¿te acordás de eso? Sí, y se arrepintió y pidió disculpas. El día que firmó en Boca. Y vos te hiciste un fiestín hablando mal de él, sabiendo que sufríamos amenazas. ¿Quién miente? Porque utilizaste la palabra miente. No, no, cambiar de opinión, cambiamos todos, evolucionamos, no tiene nada que ver. Pero de un martes a un jueves. No, no fue de un martes a un jueves. ¿Qué fue de un martes a un martes? No, tampoco. Tampoco. Cuando él dijo que iba a jugar solamente en Vélez, creo que ahora han pasado seis meses de diferencia. No, no, igual lo critiqué yo solo, Sara. No, no lo criticaste vos solo. Pero vos dijiste barbaridades, como decir que Vélez, institución, le dio plata a mi suegro. No creo que sí. Lo dijiste. Mirá, Pamela, estoy completamente segura que no dije eso. Sí, bueno. Jamás sorprendido. No tenés forma de comprobar eso y no lo dirías. Te hago una pregunta. Ella tendría que comprobar lo que está diciendo Nuyo. Pero de la producción, estoy esperando que lo pongan. Estoy esperando que lo pongan. Obviamente lo tengo. No, que lo pongan. Si la producción, ¿por qué no lo pone? Pamela, te voy a decir la verdad. ¿Sabés por qué no lo pone producción? Porque no existe eso. Si no, producción lo pondría. Lo tengo en el celular. ¿Sabés lo que pasa, Pamela? Yo no tengo drama. Ahora, vamos a poner lo que mandaste, Nati. Yo no sé de qué están hablando, así que me voy a entrar con ustedes a la... Él es como club, le dio plata a tu viejo, Sara T. Lo tengo acá. A ver, mostrame. Pero eso lo dice el Graf. Eso lo dice el Graf. En el programa de él. En el programa, yo no hablo por los ocho. Tengo también... Está el video. Pongan el video esto. Obviamente, yo respeto muchísimo que en alguna que otra oportunidad, Vélez como club le dio guita al padre de Sara, te lo ayudó. Que Vélez como club hizo debutar a todos los hermanos. Los acobijó. ¿Qué culpa tiene Vélez de los que te putearon? Primero, ¿qué tiene la culpa de Vélez como institución? La responsabilidad para mí es como de la institución, como también de los periodistas nefastos como vos, no de la hinchada. Aún así, habiendo recibido amenazas, defiendo la hinchada. Aún así. Porque te conviene. Ay, no, mi amor, no me conviene. Estoy amenazada. Tuve seguridad 24 horas. Vos no tenés idea de lo que yo viví. Así que no me conviene. ¿Vos te pensás que a mí me conviene decir algo bueno de una hinchada de un club? Realmente no vino acá. Que el marido actualmente no está jugando, ni siquiera está jugando en el país. Realmente no vino acá. Yo digo lo que tengo ganas y lo que me parece que es. A ver, chicos, les puedo pegar. No es la intención que se peleen, que se maten, no está en rutina, no pasa. Yo no sabía. Ella hace un circo porque le sirve y está bien. No, pero no es circo. Yo la conozco. ¿Y para qué lo haces? A mí no me sirve para nada porque te tengo lamentablemente presentado delante mío. Y bueno, nada. Porque me invitaron. Y se habla de periodistas deportivos que tengo uno serio que es Vila Uta. Porque me invitaron. Y me preguntan, ¿qué pienso? No, no te pregunto nadie. Pamela me preguntan. La idea también es periodista deportivo. Ay, perdón. Y la idea era hacer guerra de vedete. Se dieron cuenta que yo lo presenté de otro lugar. Pero porque hay un vedete, está bien. No, no soy vedete. Bueno, lo digo bien, no lo digo. Era mi ironía para ellos, claramente aprobado por ellos porque son mis compañeros. Y a Saro también fue compañero mío. Y tenemos un cariño mutuo que aunque no nos veamos seguidos, yo no sabía, Natali, de tu diferencia y me estoy enterando al aire. Porque te noté incómoda y ahí me contaron por acá que él estaba... Yo entiendo que el periodista deportivo obviamente tiene la obligación al estar en un medio de comunicación de comunicar. Pero hay muchos que se tienen que fijar cómo comunican. Sí. Ahora. Y hay algunos jugadores que se tienen que fijar cómo tratan a los clubes que los pusieron en primera. Vos desde la última te podés quejar cómo un jugador te trata a vos como periodista. Pará, pará. Vos podés hablar de los frites y yo no puedo hablar de los jugadores. No, yo no estoy hablando, pero yo estoy hablando de vos, no de los periodistas. Pero acá va... Yo quiero sumar a mis compañeros que me ayuden con esto. Porque digo, debe ser difícil emitir una opinión, sobre todo con la pasión que genera el fútbol. Nati, la familia está amenazada. Y digo, yo no sé, ahora no, pero pasó. Pasaste, yo no lo conozco en profundidad tampoco el tema. Complicado. Pero me lo dijiste. Debe ser complicadísimo cuando... Porque el fútbol usa este y no usa esto. El fútbol usa esto, que es el corazón, y no esto, que es la cabeza para pensar. Y a veces usan el bolsillo. Más con el grupo violento también. Sí, claro, porque mi marido volviendo a Dubái usó el bolsillo. Como corresponde. Claro, necesitaba usar el bolsillo en ese momento. Pero como por su marido ya no jugaba afuera, por eso volvió a Vélez. Si no, no hubiera vuelto nunca. ¿No jugaba afuera? No, no jugaba. No tenés idea, entonces. Estábamos en Dubái, estábamos bárbaros. Si tanto lo amaba a Vélez, ¿por qué fue a Boca? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso? Vos podés amar mucho. Está bien, Natali. Está perfecto. Amo el canal y me llevo bárbaro. Todos trabajamos por plata. Pero si vos decís, yo amo a Vélez, solo jugaría en Vélez y a la semana te vas a Boca, está claro que podés ser considerado un mercenario. No. Un mercenario, ¿sabes lo que es? No fue una semana y tú me expliques lo que es mercenario. Bueno, en términos futboleros, tu marido es un mercenario y un traidor. Bueno, listo. Si querés que lo hablemos en términos futboleros, lo hablamos. Es un nefasto. Perfecto. Vos opinás eso y yo opino lo contrario. Es un desastre. Tu marido es un mercenario y un traidor. Digo, vuelvo a lo que cuando uno quiere informar. A mí me encantaría volver a la guerra de Vedette, pero no puedo desoír lo que está pasando. Digo, cuando uno tiene una nota de opinión, ¿cuál es la diferencia, cuál es la línea fina a dar información o a hacer una nota de opinión? Acá la acabas de tener. Acaba de decir, mi marido es un traidor. Y eso es una nota de opinión, no es información. Pero porque vos lo insultaste, yo hago nunca te falta el respeto. Vos insultaste a mi marido un año. Has hecho, escuchá, le has dedicado programas y programas, como era el tema que garpaba en ese momento y vos eras un... Tu programa, evidentemente, no medía muy bien. Te convenía hablar de Mauro. Algo medía porque lo viste. No, amor, lo viste vos por internet. Ah, te lo contaron. Sí, obvio. Ay, bueno. Entonces, ¿cómo que sabes que fue un año? Obvio. ¿Qué tuviste? Un año con alguien que te contaba lo que yo decía. Ay, pero levantan todo en tu ita, te arroba, te etiqueta. Está todo bien, Nathalie, está todo bien. A ver, el fútbol es muy pasionable. Bueno, hemos hablado cada vez de que nos logra... Se nos complica a veces entender por qué la pasión... Y estar del otro lado también, como está ahora. Yo ahora lo felicité por el crecimiento, porque es youtuber, porque la verdad me alegra, porque tenés un estilo. Ahora, ¿sos consciente de lo que genera el impacto del otro lado? Por supuesto que soy consciente y desde el lugar que uno tiene, entiende que quizás la familia del protagonista puede sentir esto que está sintiendo Nathalie. Acá se dieron esas dos cosas. Claro. Un estilo, el de Flavio, bravo, duro, y la mujer de un hombre que trabaja de jugador de fútbol y que viven las tensiones, las presiones, las amenazas de lo que es un ambiente que muchas veces no entiende nada. Entonces, hay que vivir también esa situación tan compleja, donde no nos vamos a llevar bien y donde no nos vamos a entender, porque es imposible. Porque lo que vio la familia... Está bien, pero una persona que está a cargo de un medio de comunicación y que tiene que dar la noticia, porque obviamente él puede tener su punto de vista sobre Mauro, y está bien, y se le respeto, puedo no compartirlo, porque obviamente claramente no la comparto, porque si hay alguien que estuvo en todas las reuniones y que sabe bien la interna de todo lo que pasó, y que cuánto le pagó, y cuánto cobró, y cuánto... Soy yo, porque soy su esposa. Lo puedo respetar. Lo que no respeto son los insultos y los agravios que hizo esta persona y otro periodista más, que después me ha cruzado en otras cosas y no dice nada. ¿Y otro periodista? No importa, no lo pienso nombrar. Eso sí me molesta. Porque vos podés dar la noticia, obviamente, bueno, sí, mirá, Sara, para mí no estuviste bien, no te gustó el festejo, no te gustó esto. Información y opinión. Obviamente, información es tu punto de vista, pero con un cierto respeto. Entonces, porque yo, a ver, el jugador termina de jugar y tiene una familia, tiene una vida, como la tenés vos, la tenés vos, la tenemos todos. Entonces, si ya te están diciendo, pusieron amenaza de bomba en el colegio, están amenazados, están con seguridad, y vos seguís, sorete, traidor, mercenario, PST, para un poco, flaco. Para un poco. No, no, yo estoy de acuerdo con eso, Flavio, yo en el momento hablé con Mauro, no tenía vínculo con ellos, porque me parecía ya un desborde. Es culpa de los periodistas como él. El fútbol. No, es culpa de tu marido. No, no, mi marido cambió de club, nada más. Es un mentiroso. Mi marido cambió de club, nada más. Tu marido está enamorado de la plata y está bien. Mi marido cambió club, nada más. Si no tiene nada de malo. Mi marido cambió como cambiar de canal. No está nada de malo. Pero Natalie, no está nada de malo estar enamorado de la plata. Este periodista como vos, que alentó a una hinchada a amenazar periodistas nefastos como vos. No, tu marido traicionó al club que lo vio nacer. Mi marido cambió de club, mi marido cambió de club. No, no es así. No, Natalie, no. Te voy a dar la connotación que a vos se te canta. Mi marido cambió de club. Pero es muy simple. Pero no es válido cambiar de club también, digo yo, no, porque el trabajo, y es tan corta la carrera. Pero por eso, pero el tema... Y la familia vive del trabajo del jugador de fútbol. Pasó algo también porque ella se la agarró. Es como una empresa también. La pasión está y uno puede decir si esta es mi casa y después te tenés una oferta laboral que te... El tema es que hay gente, Fame. Que lo hacés solo por pasión, jugás al fútbol, no, lo hacés porque es un laburo que dura poco. Pero cuando vos jugás con algo, cuando vos decís yo soy hincha, cuando vos decís yo vuelvo por la gente, cuando vos vinculás a la gente dentro de tu trabajo... ¿Quién volvió cuando estaba por ir a la B? Nadie. ¿Puedo terminar, Natalie? No, no, porque... No, igual. Claro, pero no es así. Porque vos cuando sos hincha, que esto es lo otro. Sí, sí, sí. Tu marido cautivó todo eso. Estábamos en Dubái feliz y él volvió en un momento en el cual el jugador quiso volver. Esas son notas de opinión, digo, no sé, está mal, no es información, no es un mercenario. Cambiemos la palabra. Cambiemos la palabra. No es, pero ya lo sé, pero digo, ¿cuál es la línea? Porque yo pienso igual hasta con... Pame, 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 déjame. Por supuesto que es duro. Son términos futboleros, Pame. Cuando un futbolista sale de un club, dice no voy a jugar en ningún otro club porque soy hincha de este club. A ver, Pame, ¿no hay un hincha de Vélez que no putea a Mauro Zárate? Yo ni soy de Vélez. Yo lo que no quiero es que los protagonistas le mientan a la gente con que yo... Ellos son jugadores, no son hinchas. No es nuestra función, perdón. Yo cuando trabajé mil años, le voy a pasar a Gustavo, yo no estaba de acuerdo con los jugadores que se besan los escudos. Ah, bueno, ahí estamos. Y que hacen promesas y cosas porque eso es incumplible, como dice Pamela. Esto es una cuestión profesional. Ahí estamos. Pienso lo mismo que vos, Pablo. Y por eso es un sorete. Pero no es nuestra tarea potenciarlo, porque yo, Mauro, no lo conozco personalmente. Pero la palabra mercenario me parece, ¿viste? Te puedo decir... Pero si vos entendés, Pablo... Sí, pero puedo decir, estuvo desacertado, faltó su palabra... Pablo, Pablo, un tipo que un día dice, no voy a jugar en ningún otro club. Sí. Y después se va a Boca. Tengan razón. Un tipo que dice, ve a jugar un club, ve a otro, abinácelo, cáguenos la compadre. Y eso no, eso es otra cosa. Las imágenes son fuertes, me dice producción, cuando nos incenden la camiseta. Yo de verdad me estoy desayunando con ustedes. Cosas muy feas han pasado y la familia pasó un momento dramático. Pablo, yo te voy a decir algo. Bueno, ves, por eso también... Está claro que esto no es por lo que dice el periodismo. Flaco, escúchame, vos me... Gustavo, no mezclemos todo esto, no es por lo que dice el periodismo, esto es por lo que dijo tu marido. No, no. Sí, vos querés descansar en el periodismo y está bien. No, cero. Voy a intervenir un segundo. A tu marido lo putean por lo que hizo, no por lo que dijiste. Puedo intervenir un segundo, porque las posiciones son extremas y uno puede entender el dolor o la situación de cada uno en particular. El que amenaza de bomba, el que quema una camiseta es el principal responsable, es esa persona. Sobre la que hay que ir es sobre la persona que amenazó de bomba, que hizo una amenaza de bomba al colegio. Más allá de que pueda haber algún discurso o no, que, no digo que avale, pero sí que pueda sumarle... Pero la persona que amenaza a un colegio con una bomba donde iban tus nenas, esa es la primera responsable. Esa es la primera responsable, porque si no perdemos el foco de en dónde está el ámbito violento. Yo no le puedo pedir, para... Gus, yo no le... entiendo lo que vos decís, lo comparto, yo no le puedo pedir a un hincha que es pasional... Es que hay que pedírselo. ¿Sabés qué pasa? No, no, no me voy a agarrar nunca con el hincha, no me voy a agarrar nunca con el hincha. Así como se lo puede, le dice al periodista, pedíselo al hincha. No, bueno, pero pará, pero pará, pero pará, pero pará, pero pará, dejame que termine esto. Yo no me lo puedo, no me puedo agarrar con el hincha porque el hincha es pasional, el hincha va a la cancha, llueve, truene, haya día de sol. El hincha no tiene derecho. O sea, el fútbol maneja una pasión irracional, pará, dejame terminar. El hincha no tiene derecho por ir todos los partidos. El hincha no tiene que tener, tiene supuestamente una preparación en la cual puede comunicar ciertas cosas sin agregar mal marido, mal hijo, mal hermano, sorete, pesetero, mercenario. ¿Puedo decir algo? 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 ¿Perdóname? Un segundo. ¿Pero Gustavo? ¿No dije mal marido? No importa, estamos agregando cosas. No, yo tengo, por favor. Bueno, pero también quiero decir una cosita. Hoy cuando estábamos en camarín con Nati, nos estábamos maquillando y la vi. Soy mentero que viene. Te juro, Nati es una alegría todas las mañanas laburar con ellas lo máximo. Estábamos en camarín y estaba muy mal. Y yo le dije, Nati, ¿qué pasa? Y me dijo, o sea, se encontró con la rutina, con que venía Flavio. Yo sí me acuerdo de todo el lío, pero no me acuerdo puntualmente lo que habías dicho vos. Entonces Nati puso, como para recordar, obviamente, y con objetividad poder charlar con vos, qué cosas habías dicho. La verdad que escuchamos todas ahí, no me acuerdo, mal marido, pero mal padre, mal hermano, mal hijo, mal neto. Tenemos el video, pero por ahí también estaría bueno recapacitar, ¿o no? ¿Cambiar de piñada o no? No sé, ese es el video. Flavio, a mí me interesa preguntarte si, o sea, yo entiendo que es tu estilo, sé que has tenido un montón de enfrentamientos por tu estilo, ¿te puede gustar Flavio a Saro o no? ¿Elijo verlo o no? No, yo lo que te pregunto es si hay algún tipo de límite, porque es cierto que por ahí para vos, Nati, te parece una cirquera o una... Yo cirquera. No, no, dije. Por favor, por favor. Bueno, que aprovecha el momento. Que aprovechó el momento, sí. Pero hay límite, Flavio, me parece que sí hay límite. Yo creo que aprovechó el momento, sí, está bien, pero el aprovechar no significa que esté mal. Pero ¿sabes para que aprovechó el momento o no? Aprovechó, porque yo le dije, ¿alguna vez lo viste vos? ¿Puedo decir algo? Es la primera vez que lo voy a ver cara a cara. Pero recién dijo que teníamos buena relación, no sé. Me hizo mil notas, yo estaba todo bien con él, hasta que veo que, yo digo, yo no puedo creer la cizaña. Ahora, perdón, una sola cosa. Sí, yo llámense por teléfono, los dos los quiero mucho, son buena gente, llámense por teléfono, ¿por qué? Una sola cosa que se te digo, Carlos. ¿Por qué? Yo entiendo y la verdad es que comparto algunos de los conceptos tuyos. Me parece que nosotros tenemos ciertas responsabilidades donde, y si uno se equivoca, dice, me equivoco. Ahora, no justifiquemos cualquier cosa del hincha, Nati. No lo justifico, por eso hice denuncia, pero no me la voy a agarrar con el hincha. Me la voy a agarrar con el periodista que incentivó eso, como también me la agarré con la dirigencia. Que ahora, bueno, algunos empiezan a dar vuelta, pues empiezan a ver algunas cosas. Cosas que decían, no, Mauro es esto, Mauro es lo otro. Después, ahora escriben posteos. La historia es buena cuando siempre se cuenta de un solo lado. Periodistas que lo asesinaron, ahora se empieza a dar todo vuelta. Gustavo, el Ari, estás muy bien. Yo quiero decir algo, chico. Un segundito. Bueno, vos considerás, porque si no, Natali, es muy difícil esto, porque si no, vos pensás que todo lo que se dijo de tu marido fue solamente porque cambió de club. Vos considerás que tu marido estuvo bien cuando dijo, después del partido Vélez-Boca, que había ganado el equipo grande en la cancha de Boca, después de haber ganado contra Vélez el club, que lo vieron hacer. Algunos lo pudieron haber puteado, pero ¿a vos te parece que eso estuvo bien? Ese desprecio que hizo Mauro Zárate hacia el club que lo vio nacer. Te lo pregunto de buena onda. ¿A vos te parece que estuvo bien? No, no estuvo bien. Y él lo dijo. Y él dijo. Entonces, dentro de toda esta historia... Estuvo mal lo que yo hice. Ahí sí, él tuvo una reacción... Impulsiva, está bien. Impulsiva de, obviamente, seis meses. Ah, también dijiste vos y un periodista de que mi marido en la cancha le decía a la gente, si querés te compro y te pongo a jugar en el jardín de mi casa. Jamás sucedió eso. Pero yo no dije... ¿Lo dijiste vos para qué? Para meter más bronca, para que lo cincha, lo odie, lo puteen. Es todo trabajo nefasto. Está bien, Nathalie. ¿Vos estás enojada? Yo no estoy enojada de esa es la diferencia. Lo voy a seguir estando. Una mala decisión de un jugador, Flavio. Una mala decisión, por ejemplo. Acá Nati está reconociendo. A lincha le duele, obvio. Está bien, a lincha le duele, ok. Pero hay un límite también. Los responsables de lo que hablamos. Pero la amenaza... Sí, la comunicación también. La comunicación... Pero para mí está mal que... Amenazaron a Mauro Zárate porque yo dije que, no sé, que era un mal ejemplo. No, no. Está Mauro... Pero Nati, tu marido es el responsable de lo que hizo. Nathalie cambió de club nada más, de todo le dijiste. No, no cambió de club nada más. Sí, cambió de club. ¿Dónde está Mauro Zárate en línea? Qué leona tu esposa, ¿eh? Qué leona cómo te defiende. No, sí, pero Nati sabe que no tiene que hablar con este pelotudo. No, bueno, no. Vos ya sabés, ya te lo dije. Pero ya lo sabés. Ya lo sabés. Es un pobre tipo que no tiene nada. Pero es que no se llega a ningún lado insultando de un lado y del otro. De un lado y del otro. Así es Mauro Zárate, está bien. Pero sí, pero sí, y vos sos un cagón. ¿Ves? Vos sos un cagón. Mauro. Pero vos sos un cagón, yo te estoy mirando ahora para la tele, vos sos un cagón. Ya está, ¿viste? Así es Mauro Zárate. Este es el verdadero Mauro Zárate. Pero obvio, pero yo soy Mauro Zárate, sí, pero yo no hablo en la tele. Pero yo me junto con vos, que lo tenemos que agarrar a la trompada. ¿Dónde estás? Pero no, tampoco, Mauro. ¿Dónde estás, Mauro? Contame. Digo, Mauro, te puedo preguntar algo. Yo estoy en mi casa, podría entrenar, ¿por qué? ¿Cuál es el problema? No, porque si no hablo en la tele, ¿qué estás haciendo ahora? No, no se van a pelear ahora. No, no. A ver, yo... ¿Qué está hablando con mi mujer? Porque estás hablando con mi familia. Yo creo que se puede volver, recapacitar y cada uno dar su punto de vista, pero siempre que sea con respeto. No, este tipo no da punto de vista, papá. No, yo a vos te estoy pidiendo, Mauro. Este tipo sale en un programa diciendo pelotudeces de la gente. Ahí está. Diciendo pelotudeces de los jugadores, hablando boludeces. Mauro, es lo único que puedo hacer. Mauro, ¿te puedo preguntar algo? Digo, tenés la oportunidad, tenés el micrófono y le podés hablar. Yo desconocí a las internas y sigo sin entender en profundidad el tema, pero sí preguntarte, ¿no te parece...? Pero si con este tipo no quiere hablar nadie. No, pero a vos te hablo. Tenés espacio, tenés el aire y la oportunidad de hablarle. A los que les han echado a la dirigencia, que tu mensaje sea positivo. Yo quiero que mi mujer no hable con este tipo. Me parece vergonzoso que se ha llevado un tipo así al programa. No, bueno, pero es que tampoco, digo, ¿quién dice qué es vergonzoso y qué no? No, es divertido. Vos estás teniendo una oportunidad de dar un mensaje positivo y tampoco lo estás pudiendo hacer. No, Mauro, Mauro. Preguntale con quién puede hacer una nota. Mauro, ¿cómo te va? Preguntale con quién puede hacer una nota. Mauro, buen día, ¿cómo te va? La situación, la verdad, es desagradable por donde se mire. Desagradable por completo. ¿Hay alguna posibilidad de que, no sé, de que esto se resuelva bien? No tengo nada que resolver. Si yo nunca hablé de este tipo. Ya está, Pame, yo qué sé. A ver. No, bueno, pero tenés oportunidad de hablarle a la hinchada, al club, explicar. Lo que me parece, Nati, puso en palabras es que lo que le sucede a un jugador de fútbol, cómo las pasiones hacen atacar a unas personas. Digo, esto pasa en todas las escalas, pero en el fútbol más. En la política ni hablar. Entonces, es un trabajo que dura pocos años, que tiene una familia que cuidar. El hincha no lo entiende. No, bueno, pero es importante dar un mensaje. Lamentablemente el hincha no lo dice. Déjame que lo intente. Porque si encima no podemos entre nosotros conversar. No, el periodista deportivo y también Mauro, sabrá que hoy tiene la oportunidad de hablar y bajar un mensaje tranquilo o esperanzador o cambio de mentalidad al hincha, al fanático. No, pero eso, Pame, eso, Pame, lo tenés que hablar. Con personas del periodismo deportivo que trabajan de esto, que no hacen puterío. Vos vas a hablar y hablás y contás cómo es todo. Pero vos tenés la oportunidad de hacerlo desde tu lugar. Ya pedí a la gente ver en su momento, en su momento, ya lo hablé, no tengo que volver a hablar. Pero este tipo, no, este tipo es un tipo que no tiene nada en la vida, que no tiene nada. De verdad. Y que no va a poder llegar nada porque está hecho de todos lados. Coincide. Y que tuvo que armar un programa para hablar con los de este. Disculpame, Mauro, ¿qué es llegar? Me interesa ese concepto. Para hablar con los de este, es jugadores, para hablar con los de este, jugadores. Para hablar con los de este de la barra brava. Ya no sabe cómo gustar, ¿entendés? Meterse de vuelta en el medio. Disculpame, Mauro, ¿qué es llegar? Me interesa de todo lo que dijiste, Mauro, me interesa de todo lo que dijiste, porque me pareces un pibe muy inteligente vos. ¿Qué es llegar? No, 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 a mí no me hablé. Ah, bueno, está ahí está. Pero vos me hablaste a mí, Maurito. No, 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 yo estoy hablando con Pamela. Ah, vos estás hablando. Yo estoy hablando con Pamela. Sí, yo, Mauro. Con la gente que está sentada en la mesa. Ahí está. Estoy hablando de que mi mujer no tiene que hablar con una persona como vos. Sí, lo armaron todo, Maurito. Así siempre fuiste igual. ¿Pero qué se armaron todo? Y es obvio, Pamela, que ya habló que Mauro Zárate está acá hablando de casualidad por teléfono. No, no, está viendo la tele. Dale, pero yo lo digo, lo armaron ustedes. Lo llamaron. Lo armó ella con el marido y está bien. Pero querés saber a qué hora pasaba la rutina. Pero está bien, no, 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 estoy casual. Ah, bueno, listo. Yo no sabía ni qué venías. Mauro. Ay, no, no, no te andas el WhatsApp, no pudiste haber hablado. Está todo bien y me metí. Nati, Nati, Nati. Si le viene bien a Mauro para que hable en un segundo. de ella, para que hablen de ella, está perfecto. Te habla Mauro. Bueno, yo quiero decir algo, yo a Flavio hasta lo tenía presente, lo tengo siempre presente cada vez que armo un equipo, porque es una figura que como compañero, a mí me ha respondido súper bien, yo no sabía esta interna te juro que es real que la rutina llegó hoy particularmente a las nueve de la mañana. Bueno. Yo ya estaba maquillando. Si yo lo sabía, hoy Nati no iba al programa. No. Ah, ¿qué? ¿Vos manejás la vida de tu mujer, Mauro? Lo manejamos juntos. No, lo manejamos. Está buenísimo esto. No le hable más. Lino mensaje este, eh. Bueno, pero pará. No, no, no. Igual no está bueno el mensaje, Mauro. Le estás haciendo quedar pésimo a tu mujer. No, que no, que si entiendo lo que dice Mauro, de que si lo hubiese sabido, como cualquier compañero o compañera, hubiese dicho, che, te va a pasar esto. Ah, no, pero eso es distinto de decir que Nati no iba. Estás queriendo decir algo que no está diciendo Mauro. Mauro, yo sabés que te quiero preguntar No, pero dejáme, dejáme preguntar algo, dejáme preguntar algo. Dejáme preguntar algo, porque dijo que está todo armado. ¿Y armado para qué? ¿A mí qué me da? ¿Qué me da? ¿A ti me da plaza? No entiendo. No, ¿y para qué saliste al aire? No entiendo, Mauro, si no te sirve de nada esta charla. ¿Para qué saliste al aire? ¿Qué es lo que querías? Porque vos no tenés que hablar a mi mujer. Prendo la tele y le veo los ojos. Si yo no le hablé a tu mujer, tu mujer me habló a mí. Yo no le hablé a tu mujer, tu mujer me habló a mí. Igual no estaba el tema en agenda, ¿eh? Era la guerra de Bedet, de la pelota deportiva. Y para mí el lunes era el invitado que queríamos tener. No sé si no pudiste venir o no. Porque era después del... Ellos querían decir esto y está bien. No, no fue así, Mauro. No está armado por Nati, mucho menos por Mauro. No fue de nadie. Sí, creo que te perdés una oportunidad enorme, Mauro, de comunitario. Pero para vos pensás que yo quiero hablar con vos. ¿Y para qué saliste? Porque vos sos un fenómeno. Vos no querés al periodismo, vos sos rebelde. Y estás hablando de un programa de televisión. ¿Cómo que no quiero al periodismo? ¿Cómo que no quiero al periodismo? Quiero a la gente que trabaja de este... Está bien, perfecto, Mauro. Está bien, vos no me querés a mí, no, Al periodismo lo querés, está bien. Está bien, al periodismo lo querés, no me querés a mí. Está perfecto. Yo me estoy cortando el teléfono porque mi mujer está trabajando en el programa, porque me parece una falta de respeto que está el teléfono, pero yo se hubiera cortado. Lo que le quiero hacer a la gente, si no hablo más. ¿Para qué se sienta, Julio? Yo les pregunto, porque el informe arrancó justamente por otro tema, nada que ver, pero te voy a sumar, porque no te estoy sacando de acá, pero capaz que te sirve hablar de un tema lateral para meterlo en tu tema personal. Cómo los egos, que esto se entiende bien, los tenemos todos, algunos más, otros menos, pero cómo los egos del jugador de fútbol, en este caso el informe era contra mis compañeros, pero esta deportiva, de verdad, era como una chicana, a ellos cómo los egos los ponen en un lugar. Y lo primero que dijo Azaro es, bueno, también los jugadores de fútbol, muchas veces se ponen en primer lugar. No hablo de vos, Mauro, en particular, hablo de todos en general, cuando por el bien de un club, del fútbol mismo, no puede ser que no puedan conversar. Después pedimos que vayan los hinchas a la cancha, digo, los visitantes. Si entre un jugador de fútbol y un periodista deportivo no pueden conversar, ¿cómo pedimos que la gente vaya a la cancha de un lado y del otro? Es increíble que no se pueda conversar. No sé si soy clara en mi mensaje, pero es una locura que no se pueda conversar. A un jugador le puede molestar que un periodista diga o se encasilla en decirte, no, este juego mal, estás jugando mal, estás jugando mal. Eso es una cosa que vos lo tenés que respetar y tenés que decir, o no hablas con ese periodista, o bajás y decís, bueno, tuve más momentos, tuve que estar normal, lo que vos quieras. Eso es una cosa, eso es periodismo deportivo. Lo que hace este tipo no es desmontativo. ¿Entendés? Eso es lo que pienso. Acá hay un tema personal, Chapame. Entonces no vamos a poder ponerlo de acuerdo. No podemos lograrlo, porque también pasa cuando, digo, voy a bajar al espectáculo, periodismo de espectáculo, se mete en la vida privada y toca a las familias, pero nadie se acaba atrapada. O te toca algo que te duele. Pueden conversar, pueden conversar. Pueden no dar una nota. No, pero hay enemistades manifiestas. Sí, pero ¿sabes qué creó? Y ayer tuvimos la prueba acá en el programa. Sí, pero el fútbol es diferente o no. No tuvimos a una Laura Ufal, que ahí es donde yo voy, la veo con tu vemencia. No tenemos a una Laura Ufal o a una Susana Roca Salvo dándole, 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 dándole. Digo, también es nuestra responsabilidad, ya sea en, digamos, en lo que decimos al aire, cuando hablamos de la política, no fogonear ciertas cosas, cuando hablamos del espectáculo. ¿Por qué cuando hablamos del fútbol? Bueno, pero no es real eso que no pase. Yo no voy a nombrar periodistas de espectáculo, pero que han hecho, no sé, carne picada. Bueno, yo soy de las que hay que levantar el teléfono. Pero, por ejemplo, es válido que... Pero pasa. ¿Y en la política querés que te explique la militancia? Entonces, si hay responsabilidad de quienes comunicamos, hay que bajar y hay que pedir culpa. Sí, pero tenés la oportunidad del otro lado y la sigue teniendo tu marido. La persona tiene que ser neutral, tiene que comunicar sin insultar. Entonces, si queremos llegar a un buen puerto, primero, esto como arranca de que él dijo, traidor, mercenario, pesetero, mal hijo, bueno, todo lo que dijo, y dijo muchas más cosas que ahora no me las acuerdo porque llegué a ver un solo video, porque obviamente no pude. Primero se tiene que pedir disculpas. Y después de ahí, el otro lado puede bajar. Yo no puedo sentarme a hablar con una persona en el cual se cansó de insultar a mi marido y que vuelvo a repetir, yo no soy lejos de estar a todo el lado de la representación y me meto, yo siempre dejé muy en claro de que el trabajo de Mauro es paralelo al mío, como él no se mete en el mío, yo tampoco me meto en el de él. Siempre él eligió, tomó sus decisiones y yo siempre como esposa, mi rol siempre fue a acompañar. Por decisión tuya, claramente, ¿no? Obviamente, por decisión mía, porque obviamente venía, lo consultaba, lo hablábamos porque somos una pareja y somos par. Familia. Somos par, ¿me entendés? Y él tomó sus decisiones y yo estuve en las reuniones, en las amenazas, en los chats, en todo, reuniones familiares, reuniones laborales, reuniones con un club o con el otro, siempre yo estuve. Entonces, a mí no me la puede contar nadie. Yo no puedo escuchar prender la televisión y que me la esté contando a Sara o a mí, porque yo no vivía dentro. Lo que pasa es que, a ver, esta cuestión particular, para mí habla de algo bastante más general. Sí, señor. Saliendo de este caso que, insisto, para mí todo lo que está ocurriendo es bastante desagradable. Pero la barrabrabización que hubo en la Argentina, en todos los aspectos, también llevada, obviamente, hacia el periodismo, y hacia el periodismo deportivo en particular, que tiene un lenguaje muy cercano o quiere tenerlo para sentirse más cercano al hincha, pero es una barrabrabización de toda la sociedad argentina. Totalmente. No se trata solamente de este caso extremo que están exponiendo, se trata de todo lo que ha sucedido en los últimos 20 años. Sí, pero hay una reacción también. No, también, pero la educación, porque si nos vamos a centrar solo en esto, estamos perdiendo ese árbol, el bosque, que es lo que ha caído la sociedad argentina en valores, en educación. Acabamos de hacer un living con discriminación. Bueno, pero también la reacción. En el programa de él han llegado a decir que Mauro cuando fue a jugar a Vélez ha pedido jugar de cinco para no asomarse a los costados. ¿No puede salir de ahí y responder que no es real y se terminó? No, pero yo... Digo, porque la reacción también es importante. Yo sé que no es real. No, pero yo nunca reaccioné. Reacciono ahora que lo tengo adelante. Si no, yo nunca reaccioné. Porque la verdad que en estos cuatro años esperé aunque sea un pedido de disculpas. Y nunca existió. ¿Sentís pedir disculpas? Mirá, Pamela, si hay algo que me ha caracterizado es que cuando me equivoqué pedí disculpas. ¿Vos me conocés, Pamela? ¿Trabajamos juntos cuántos años? Sí, trabajamos mucho tiempo. En este caso, si hay alguien a quien le debiera pedir disculpas es a ella de si le buscamos la vuelta de algo que yo haya estado en falta si se quiere. Porque ella en este caso es alguien que no tiene que ver con la historia. Pero se vio involucrada igual. Claro. En este caso, sí, yo con Natalie no tengo ningún tipo de problema. Lo que yo dije lo dije de su marido. Por supuesto que entendiendo todo esto, porque yo también hay veces que he sido criticado y veo cómo se pone mi mujer. No soy boludo, sé perfectamente cómo es esto. Yo para con ella no tengo ningún problema. Flavio, puedo terminar, Natalie, una cosa despenestrada o es otra. Bueno, sí, también lo he sido, pero no pasa nada, no viene al caso. Pero déjalo terminar. No viene al caso. igual yo entiendo la bronca de todos. Hasta incluso puedo entender la bronca de Mauro Sárate, por supuesto. Me parece que en este caso no sé si era el ámbito, pero bueno, yo lo dije en televisión, entonces también entiendo que pueda llegar a ser ese ámbito. no tengo ningún problema con Natalie, no me cae mal Natalie. Miro el programa y cuando veía a Natalie no se me venía a la cabeza que ella podía tener esta bronca, naturalmente, que ahora que la escucho, sí. No, no, no creo que haya que llevarlo a el punto de, como dijo Sárate, vos no estás en ningún canal. Las mismas cosas que dijiste a Bode. Pará, déjame terminar un segundito. Las mismas cosas que dijiste a Bode. Yo podría ir ahora a decir a él no lo quieren de ningún club y es al pedo. Y has dicho esas cosas también. Pero ahora te estoy hablando. Has dicho esas cosas. De hecho dijiste, volvió a Vélez porque no jugaba en Europa. Estaban duva y bárbaro. Pero porque vos lo planteabas en términos de que volvió por amor. Obviamente, volvió cuando ningún jugador quiso volver a la institución. A Saro. A Saro, Mauro, un gusto. A Saro, pero no importa. No, 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 perdón, no, no, tampoco a mí no, viste, hablar mal, no tengo ganas. No, que dijiste que no volví a Vélez por amor. Mauro, a ver, si volviste por amor o no por amor, lo sabrás vos porque el amor es muy personal. ¿Volviste por amor? ¿Entonces para qué opinás si no sabés? ¿Por qué te fuiste a Boca y dijiste que Boca era un club grande y Vélez no? Mauro, dale, ya está, ya pasó. Perfecto, pero yo te estoy preguntando otra cosa. Cuando vas a la cancha de Vélez te deben tratar bárbaro, Mauro, tranquilo. Perfecto, no, 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 perfecto, vos dijiste, no de vuelta, ya pediste perdón, está bien. Hablá, vos dijiste que yo no volví a Vélez por amor. No, yo lo que creo, Mauro, es que vos... Dijiste recién que yo no volví a Vélez. Mauro, volviste a Vélez, volviste a Vélez, dijiste, no voy a jugar en otro club y a la semana te fuiste a Boca, Mauro. A la semana, a los seis meses. Está todo bien. Perfecto, no, no, pará, que seguís sin responderme, seguís sin responderme. ¿Qué querés que te responda? No, no volviste por amor, Mauro, volviste por plata. Todo lo que hacés no hacés por plata, querés que te diga lo que pienso, es eso, pero no tiene sentido. Volví por plata, volví por plata. ¿Cuánto cobré? ¿Cuánto cobré? Porque me imagino que hablás con Rapizarra o me imagino que hablás con alguien. ¿Cuánto cobré? ¿Con Rapizarra hablo? No, no sé, para decir todas estas boludeces tenés que hablar con alguien. ¿Cuánto cobré? Está bien, Mauro, vos jugás gratis, no jugás por plata, está bien. No, bueno, pero nadie lo hace. A Platense no va a jugar. ¿Cuánto cobré? ¿Cuánto cobré? ¿Por qué yo no le quedaba nada? No, 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 pará. No lo tengo por qué defender a Mauro. ¿Cuál es donde puse? Pero Mauro, fue de Boca, fue a Platense y no creo que se ha sido por plata. Ah, fue a Platense directo de Boca. Voy a decir algo para cerrarle un poquito el orto a la situación. No tenía nada, yo tenía tres años de contrato a tres millones y medio de euros en Dubái y los dejé para venir a ver a jugar gratis, gratis. Le dije, si nos salvamos, me pagás. Nos salvamos, no me pagó. ¿Y por qué fuiste a Boca? ¿Qué pasó ahí? pero pará, ¿qué tiene que ver eso? Pará, estoy hablando con Mauro, no es muy difícil. Punto por punto. Es que no, hay mucha... No, pero punto por punto. Mucha chica. No, no, pero punto por punto. ¿Pero querés que vuelva así que no me pagó? No puedo, no puedo. Bueno, ahí hay una... Si querés hablar con Mauro es imposible así. ¿Puedo preguntarte, Nati, ¿por qué lo dejaste ir sin cobrar plata? ¿Qué te pasó ahí? No, quiero poner un poco de humor a esto, porque de verdad no me gusta, siento que es como tirar nafta al fuego, ¿viste? Que no se va a pagar nunca. No se pueden escuchar y a mí me parecía una hermosa oportunidad, ¿viste? De una granada a hacer fuegos artificiales, lo intenté, no lo logré y no voy a parar hasta que se escuchen porque me parece que la chicana puede ser respondida de manera a aprovecharla. Digo, bueno, sí, a ver, ¿vos por qué lo haces? Por amor al arte. Digo, puede haber distintas respuestas pero no sale porque tocan fibras pasionales que tienen que ver con lo que se tienen que enfrentar los fines de semana. A mí no me tocó. Perdóname, Nati, yo eso lo entiendo, pero si no salimos del lugar en particular y vamos hacia el lugar general y empezamos a tratarnos de otra forma como sociedad, no solo los periodistas con los protagonistas, sino cada ciudadano, todos. Bueno, entonces Gustavo, a mí no me toca... dejemos de decir que en el fútbol, pará, déjame decir esto, siempre que hablamos de fútbol y hablamos del folclore y hablamos de las barrias, siempre de parte, lamentablemente en este caso los periodistas que me ha tocado escuchar, varones, se acredita que el folclore del fútbol es este. No, este es el folclore del fútbol que los periodistas deportivos dejan crecer y déjame que te lo digo con ejemplos, cuando los periodistas deportivos empezaron a manejar con violencia, con destrato, lo que también hace algo que no estamos hablando porque nos chupa un huevo la salud mental de los futbolistas, cómo le cae a la familia y todo eso, Messi, la selección, salió a cortarle el chorro al periodismo y recién ahí entendimos de que el periodismo deportivo puede ir por otros lados como está haciendo los hermanos Sedul, como hace Sofi, como hace Morena, que es una generación nueva que casualmente tiene más llegadas a los jugadores y a los deportistas porque hay parte de su don de gente y de su nivel de profesionales que no tienen muchos. Entonces, no relativicemos que todos en el fútbol se vale porque así es el folclore. No, la violencia es violencia, la falta de profesionalismo es falta de profesionalismo en todos lados. Porque si no, no vamos a buscar un lugar incoherente, Flavio. A mí no me toca, chicos, a mí no me toca ninguna fibra pasional. Pero Nati, ¿sabés qué es en general? Porque si no, empezamos a acreditar cosas que pasan, pero obvio que ya está dolida, Flavio, porque ella tiene dos hijos hermosos y tiene una familia hermosa que estuvo... Bueno, pero es que a vos te chupa un huevo la familia, pero a ella, bueno, la familia de ella, pero a ella, su dolor sale de ahí. Porque me decís, dejemos de eso. No, no, digo que si vos estás diciendo que no le hace bien, no, porque creo que estoy habilitada por... estás cultivando un poquito más. Pero no, no, pero tal vez eso es lo que tendrías que haber hecho vos. Bueno, pero si no es que te sirve y está bien, metele, que dale, metele. Mirá, Flavio, a mí no me importa si vas a... ¿Y para qué seguís? Yo lo que voy es que... Ya está, ya me dijiste lo que pensabas. Lo que está diciendo ella es lo que para mí, vos como otros, y no todos, tendrían que haber hecho no está bueno las amenazas, contar la noticia sin ese odio, o sea, fue un ensañamiento. Flavio, vos te hiciste un estilo muy bueno y lo sabés manejar, no hace falta que transgredas cosas. Pero, si te estoy diciendo que aparte de lo que decís tenés razón. Quizás una disculpa sería correcta. ¿Pero a quién querés que le pida disculpa? A Mauro, a Nati. Pero a Nati le acabo de decir. ¿Vos no podés decir? ¿Qué? Perdóname, te juro que lo digo porque te considero una persona inteligente. Pero te juro, porque yo lo escucho a Mauro y escucho a un tipo que está re caliente por su esposa, pero también digo, este tipo es un futbolista, pero Flavio, es un futbolista que su vida es su deporte. ¿Vos me escuchaste lo que dije? Pero a mí me duele, boludo, vos le decís mercenario a alguien que yo amo y te juro, traidor, en el ámbito de su carrera, de su talento, de su virtud. Juli, me muero. Juli, es un término que está bien, por supuesto, tiene una connotación muy fuerte, pero es utilizada. Bueno, podemos dejar de usarlo, Flavio. Perfecto, mirá, lo replantearé. Bueno, ahí está. Eso, todos los jugadores son mercenarios. Esto empieza a ser como una contienda. Me parece válido igual, ¿eh? Pero Pame, Pame, pará, yo por supuesto que replanteo las cosas. ya lo dijimos. Lo que pasa, Pame, que si del otro lado me llama y empieza y sigue, este es un fracasado. Perdóname, perdóname, Juli, te lo voy a poner. ¿Qué hago? ¿Qué le digo? Ahí te tengo que pedir disculpas a un tipo que me dice fracasado Vos sos un tipo con experiencia, Flavio, vos podés respirar y decir, contar hasta 10. Pero respiré, lo que pasa es que yo no te dije fracasado. Sí, dijiste no te llaman de ningún canal. Yo te dije que te echaron de todos los programas, no te dije fracasado. Bueno, está todo bien. Bueno, yo no puedo decir eso en cero, la verdad. Igual no me echaron de todos lados, te cuento que el trabajo en América... Fabio, te estoy hablando bien. Yo no te dije fracasado, te dije que te echaron de muchos programas porque no te manejás bien. ¿En qué programa me echaron? Pará, pará, perdóname. Perdóname, vos decís que yo hablo sin saber. ¿Podés decir de qué programa me echaron? ¿Pero de TIC? Dale, de todos lados dijiste, de muchos lados, vamos, seguí. Perdón, te tengo que decir que no sé en qué otro programa estuviste. Y bueno, entonces, estás haciendo lo mismo que te echaron. No sé, adelante. ¿Puedo hacer una pregunta, Paulo? Si, ¿qué haces, boludo? Estás actuando, ¿qué es lo que estás haciendo? No suma tampoco. Quiero preguntar algo, Paulo, en el momento que Mauro pasó de Vélez a Boca, hubo otro jugador que pasó a River también, en el cual su club creo que sí descendió. Ni un cuarto, ni un cuarto de lo que él dijo. Ni un cuarto. Nati. No, no, no. Te la voy a dejar pasar. No, no tiene nada que ver, ni un cuarto. Pero no, esas cosas no tenés que decirlo. ¿Ves? No, está bien. No importa, pero hubieron otros jugadores y no hiciste ni un cuarto. Tenés algo personal con él. ¿Qué? Tenés algo personal con él. no, pero, pero, sí. Créeme que no. Bueno, está bien. Bueno, no tenés nada personal. Pero de verdad que no, en ese momento pensé que hay algo mal y la peligro. La verdad que ninguno de acá es mala persona como para decir hay que bajar un cambio. Exacto. Porque sobre todo tenemos una oportunidad hermosa. A mí, Nati, me parece genial porque, digo, me parece tu postura genial. De todas las, de las tres patas de acá, la tuya me parece la más genuina, real, porque lo viviste siendo compañera de Mauro lo que, lo que involucraron a tu familia. Ahora, que ellos dos no les entre una bala de razón para empezar a escucharse, digo, correte. A mí lo que me molesta es la mentira. Porque después es una opinión personal y la puede tener cualquiera como yo también la tengo, obviamente. ¿Me entendés? Reciente que él diga, porque estamos como en una discusión de que yo hablo con él pero capaz que no es lo que pensás vos, porque puede pasar o no. Él dice, te sacaron de todos los programas y en definitiva está haciendo lo mismo que vos decís que yo hice, que es mentir. Porque no me sacaron de todos los programas. Me echaron de Taze Spot porque hablaba de un personaje que era fin a ese canal. Acá trabajé. ¿Vos me echaste, Pamela? ¿Me echaste, Pamela? No, yo te extrañé. Gracias. Pero bueno, no tiene nada que... Porque no me peleé como te está peleando con ella. No, pero me entendés a lo que voy. Pero ya sé, por eso digo, por eso no entiendo y no voy a pretender que en el aire con pocos minutos se llegue a un acuerdo pero sí sé que falta mucha conversación y lo que por ahí lamento muchísimo es que no hayamos podido sacar nada positivo de este cruce que como sociedad coincido con Gustavo. Pamela, yo te aseguro que si no estuviésemos en tele... Como sociedad estamos muy divididos y cómo podemos pedir ir a ver los partidos de visitantes cuando no nos podemos escuchar entre jugadores y periodistas. Pamela, yo te aseguro... Cómo le pedimos al hincha que vaya, se siente y no se caiga trompada como acaban de decir. Si no estuviésemos en tele, yo me cruzo con Mauro Zárate en cualquier lugar. Yo te digo mi postura, no sé lo que haría él. Yo no tendría ningún problema en sentarme y si él me dice ¿vos dijiste esto? Ya lo sé, igual. Yo te conozco, Flavio. Yo te conozco a Mauro. Si te dolió, perdón y listo. Lo que pasa es que en tele se genera... Pero yo lo estoy diciendo que... Cuando lo insultaste, Flavio. No dijiste, no estoy de acuerdo. Vamos cerrando acá porque estamos dando vuelta a lo mismo de siempre. La verdad que es un tema muy duro y Mauro, te puedo saludar, te agradezco que esta comunicación y tenés una león acá. No sé, creo que no necesitas que te defiendan pero lo hacen muy bien. Más vale que te portes bien con Nateri. Forever. Forever. Te mandamos un beso, no sé si sigue, sí. ¿Puedo decir una cosa? Siempre. Porque no hablé nunca, rapidito. Sí, calladita estabas. Pero ahora hablás, cuando ya cortó Mauro. No, 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 no. Estoy contenta porque las vedettes somos niñas de cariño. Es verdad. Al final, una santa. Ahí está. Me quedó chico presentarnos como guerra de bebé. Me quedó cortito. Se han tirado con sexo las vedettes también. ¿Qué? Bueno, bueno, bueno. Tira una bomba, Monti. Seguro. Y yo tengo que cambiar de tema. Se han tirado con sexo. Se han tirado con sexo. Ahí está. Ahora te pregunto, ¿tenés acidez frecuente después de estas discusiones? El mate, el café, te la producen. Te presentamos Natoacid, un revolucionario regulador de la acidez estomacal de origen 100% natural. Natoacid es un medicamento formulado con extracto vegetal de congorosa cuyos componentes activos reducen drásticamente la acidez estomacal, promoviendo la protección de la mucosa gástrica, aliviando la hinchazón y el dolor abdominal. Natoacid viene en estos tres sobres para diluir en estas tres versiones distintas. Natoacid verde, sin sabor y sin azúcar para agregarlo al agua de tu mate sin modificarle el gusto. Natoacid rojo, saborte con miel para diluir en agua caliente y Natoacid azul, sabor naranja y sin azúcar para diluir en agua fría. Natoacid, eficacia antiácida de origen 100% natural. Disciplina. A la suerte hay que ayudarla. Si querés que tu sueño se cumpla, jugá al Kini 6. Son solo seis pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a seis pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, Kini 6. Próximo pozo, 620 millones de pesos. ¿Querés la máxima eficacia para eliminar piojos y liendres? Ándalo seguro, Zona Libre te presenta Zona Libre Kit instantáneo. Los dos productos más exitosos del mercado ahora juntos. Zona Libre Kit elimina, repele y evita el recontagio de piojos y liendres. Ya los conoces, el rojo los eliminas con una sola aplicación y como actúa física y no químicamente es 100% seguro y podés utilizarlo tantas veces como quieras. Con el azul, los piojos ni se acercan. Una sola aplicación diaria evita el contagio y además no daña el pelo. Como siempre, encontrás Zona Libre en todas las farmacias de Uruguay. Para terminar con la tos de verdad de Espectosan, hierbas y miel el único jarabe de sabor agradable que no produce somnolencia. Especialmente formulado con extracto de hierbas, miel pura de abejas, menta, limón y eucaliptus, todos ingredientes de origen natural. Y para los más chiquitos, Espectosan pediátrico de 2 a 9 años, efectivo, de rico gusto y sin alcohol. Acordate, Espectosan hierbas y miel y Espectosan pediátrico, un jarabe diferente para la tranquilidad de toda la familia. Espectosan es un producto para cada tipo de tos. Bueno, muy bien. Vamos a cambiar de tema, pero ¿qué hago? ¿La dejo pasar a lo que tiró Charly Montt? No, si querés te lo cuento. Se tiraron con sexo, dice. La voy a saludar a Catalina Rigante. Catalina, pero la voy a saludar a nuestra invitada porque está sentada y no entiende nada. Acabamos de sumar. Ella se metió a la política única, la más chiquita, la menor de los quintillizos rigantes. ¡Espectosan! ¡Claro! ¿Cuántos años? Catalina, 31. 31. 31 años atrás. Eso fue hace 15. Claro, pero bueno, te meto en este tema porque tiró a título como ya cambiábamos de tema, pensaba que no le iba a preguntar. Se tiraban con sexo. Pero se han tirado con sexo, con infidelidades, con cualquier barbaridad. Yo no voy a repetir una frase de una... Sí, repetíla. Pero se han dicho cosas feroces. Con Pip, con Pip. Yo te digo Pip. Dale. Yo te hago el Pip. Yo te hago el Pip. No puedo, no puedo. Dale. No, porque nos echan. Nadie me va a echar. No, Pérez y Mónica Farro. Mónica Farro, ahí tenés. No, pero qué, qué, Pero por favor, escuchame, están en estos tentados portales. Yo te pongo el Pip. Dale. No me pidas esto, si lo es producible. Ni siquiera en la tribuna de arriba la puedo repetir. Vos la bajás acá porque estuviste chupando. Bueno, bueno. Chupetines. Chupetines. Exactamente. Qué bravo vino. Entonces, a ver. Pero después hablamos, nos arreglamos, nos subimos al escenario. No, sí. En el caso de Sol Pérez y en el caso de Mónica Farro, un juicio. Bueno, no era tan grave al final lo que decían. Por favor, voy a cerrar este tema. Está Catalina Rigatti con nosotros. Paulo, porque hoy nos metemos un poquito de política, hoy candidata. Porque hablamos de los niños, los quittillillos famosos, pero hoy es candidata y va a jugar en política, nada más y nada menos. De aquella bebé de esos que convobió a toda la Argentina a este momento. A este momento. Y nos encontramos de vuelta, nos volvemos a encontrar. Estuvimos compartiendo paneles con vos. ¿Sí? Igual famosa desde la cuna, porque ya las cámaras estaban encendidas. Yo no hice nada, el mérito es de mis padres. Sí. Tener cinco chingos. ¿Nunca te afectó, digo, ver las imágenes después? A mí, ¿dóndame? No, no, al revés. Estoy orgullosa y me parece que hicieron un trabajo espectacular. Pero bueno, no me imagino con cinco, la verdad. No. Era algo no tan común. No, en ese momento, de hecho, nosotros somos los primeros del país que nacimos por fertilización asistida. Asistida, claro. Tenemos el tape cuando fueron al programa de Susana Jiménez, lo compartimos y después te quiero preguntar, porque hoy existía en su momento algún subsidio, algo para ayudar a esta familia con cinco hijos de una. Cinco. A ver, vamos a ver el paso por Susana. Confundir a ella, porque no son tan iguales. No, no, que nos confunden todo el tiempo. ¿Te confunden? Sí, yo soy Camila, por ejemplo. Yo soy Catalina. Camila es Catalina. Camila y Catalina te dicen al revés. Pero no son como otros que son idénticos. Bueno, las trillizas, por ejemplo, de oro, que hasta el día de hoy yo me las confundo. Lo más idéntico que he visto en mi vida. No, estas son cinco personas con la particularidad de haberse gestado al mismo tiempo, pero son cinco personas diferentes. Ah, ¿Y todos tienen tan de novias o no? No, no. Dos no, dos sí. Ah, dos y dos. Pero ¿han tenido o no? Sí. ¿Pasan por la aprobación de Franco? Sí. ¿Qué hable Franco? Mirá, tampoco les puedo decir no, no tengas novio. Pero si a una, ¿te enterás que es un tipo, un mal tipo? No, así pongo mano. Claro. Trato de ver quién es, conocerlo yo y bueno, sí, me pongo en guardabosque, pero está bien, si quieren tener novio, que tengan novio. Claro. ¿Está igual les puedo prohibir? Con nosotras, hacia él. Claro. Él solo lo puede aprobar. La pobre que tenga que entrar ahí a esta casa de mujeres va a tener que pasar por un filtro. La chica la tenemos que aprobar las cuatro. Cuatro filtros. Entonces es... Cuatro filtros. Cuatro filtros. Es difícil. Pero bueno, la chica que pase los cuatro filtros tiene que ser una chica que valga la pena para Franco. Ay, mi vida, bueno, ves que te contento. Si pasa los cuatro es porque es, si nada. Sabés las chicas que lo reclaman, ¿no? Sí, sí, no. Sabés las chicas que lo reclaman. Pero si es lo más hermoso que debe tener una multitud. En el estudio acá, en la entrada, en Franco gritaban. No podía creer. Yo no sabía, claro, es famoso. A nosotros no nos chiflaban, y el oro y a Franco nos chiflaban. Porque las minas son como más... Igual estás igual. Estás igual. Explícame, formó. Un temor. 16 años después. 16 años después. Exacto. Y la tele hizo que, digamos, que lo que puedas, te veo y estás como haciendo vergüenza, se te nota muy desenvuelta. a mí me gusta, obviamente, nacer con esta particularidad, hizo que basamos en muchos programas, y también que seamos más desenvueltos, ¿no? Yo siempre digo, una de las cosas que me metió en política es el entender que siempre tenés que estar pensando en el otro. Como que nacimos en masa, en bloque. Pero tuvieron tanta exposición. Y la exposición hizo, bueno, esto. Vos sos consciente de todo lo que pasó. No, pero pará, ella está relacionando, esta vocación. La vocación con lo que le pasó. De hecho, con vocación, se llama el partido en donde yo estoy. Y realmente, la vocación creo que viene de ahí. ¿Sos la única de los cinco que se dedicó a la política? Sí, sí, la única de los cinco. Obviamente, ellos me acompañan, apoyan, mis papás también. Pero la vocación tuya. Pero la vocación mía, sí. ¿Y estuvo bueno crecer con tanta gente? Sí. ¿A la vez? Sí. Sinceramente, sí, es muy divertido, y me siento muy acompañada también de ellos todo el tiempo. Qué bueno. ¿Todos piensan políticamente igual que vos? No, lo bueno está en la diversidad para mí. No pensamos todos igual políticamente. Por supuesto que a nivel local, votan a convocación por San Isidro, que es el parque de la Tóy. Que bueno, este año hicimos una alianza. Así que vos decías que me candidateo. Yo hoy ya soy concejal en San Isidro. Ah, hoy sos concejal. Soy concejal desde el 2017 en San Isidro. Renové la banca en 2021, y este año estoy acompañando una alianza gigante que hicimos dentro de convocación, con Juntos, para sacar a pose, que es el intendente de San Isidro. Gustavo es candidato a vicegobernador de Santilli. Ahora, Catalina, digo, cuando se juntan todos, ¿no? En una mesa familiar, a comer, qué sé yo. Discutimos. ¿Discuten de política? Sí, sí, pero siempre con respeto. De hecho, bueno, no nos podrían invitar a la mesa. No, 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 si en el fútbol se discute así, imaginate en política, ¿no? Yo creo que la base... Pero son efusivos, digo. Sí, somos todos muy efusivos y expresivos, pero la base es el respeto. No, 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 las relaciones, lamentablemente, por la famosa grieta, se han perdido amistades. Bueno, eso es terrible. Eso ocurrió. ¿Te ocurrió? No, no, nosotros no, por suerte, y porque entendemos que la gente puede pensar diferente, porque hay que tener puntos de acuerdo y en común. Además, habiendo alguien en la familia, el disenso es sano también. Nadie en una familia podría votar en contra de otro familiar. Bueno, hay que hacer. Claro, los Rodríguez, los Rodríguez. Los Rodríguez. Esto lo digo verdaderamente, más allá de mi postura política, creo que el padre de Mauricio Macri estuvo muy mal muchas veces hablando de Macri. bueno, sí, sí. El padre llegó a decir, yo no votaría a mi hijo. Claro. Bueno, lo ha dicho públicamente contigo con la repercusión que eso puede tener, ¿no? Sí, sí, es cierto. Sí. Bueno, me votan orgulloso. Los Rodríguez ahora. Claro, están divididos. No es tu caso. Ahí votan todos. ¿Alguna figura política joven que te inspira, que te gusta? Sí, a mí me gusta mucho a Alexandra Ocasio-Cortez, pero la verdad es que parte de ser mujer joven en política es ir encontrando también tu propio liderazgo y tus propios espacios, ¿no? Bueno, lo mismo pasa con las periodistas deportivas, por ejemplo, que hablaban recién. Entonces, yo creo mucho en la construcción, primero, de abajo y arriba, y no tanto en los ismos. Nosotros venimos de un vecinalismo que es súper plural. Entonces, Convocación lo que marca es, vengan todos a la mesa y discutamos. Vos para hacer... No, no, bueno, pero también tenés que saber liderar. Sí, por supuesto. Porque si todos discutimos, que se presenten todos los vecinos y nadie lidera. Propuestas, señorita, propuestas, claras, firmes, una, dos, tres, top tres. Totalmente. Propuestas para San Isidro. Bueno, eso es lo que estamos hoy liderando, un espacio vecinalista que ya tiene 22 años. No, pero te pido propuestas. Primero, la más importante... A cámara. Hoy, y que no escapa a ningún lugar del Conurbano, pero San Isidro menos, es la seguridad. Claro. Digo, la seguridad en los vecinos. San Isidro es el municipio más rico de la provincia de Buenos Aires. Tiene el 14% del presupuesto en seguridad, y aún así vamos dos meses con 86 robos a mano armada en un distrito que es Disney para un montón de personas. Y después, la segunda, impuestos, tasas. Chicos, por favor, no pueden emprender los comerciantes y terminan yendo a Vicente López, a San Fernando, a Tigre, a Capital, si no le das un alivio fiscal real y concreto para que se quieran quedar. Gente joven. Dos propuestas. Se nos terminó el programa. Qué lástima. Yo quiero pedirle a las redes sociales y si podemos compartir algo que subió Guido Zafara, lo subió Juli al grupo de nuestro programa. Yo sé que estamos terminados, entregamos a Flor con intrusos, pero quiero subir a las redes sociales, por favor, porque se buscan donantes, para Silvina Luna. Sangre, ahí estamos. Donate de sangre, sí señor. Hemoterapia. Atención ahí. Dependemos de la solidaridad y colaboración de la comunidad para que nuestros pacientes sigan con sus tratamientos. Ahí están los números para poder sacar turno, por mail, los requisitos también para poder ser donante, los horarios de atención y nuevamente agradecernos. a estar atentos con este tema. No es bueno el panorama, lamentablemente. No. No es bueno el panorama. Que, digo, desde nuestro lugar, se nos terminó, vamos a seguir con este tema, desde acá, cadena de oración y toda la mejor de los deseos, de las energías y visualizarlas de la mejor manera. Y con salud a Silvina. A ella tiene una lucha hasta el último momento de concientizar que nadie vuelva a caer en manos de esta persona que a ella le arruinó la vida, que se llama Aníbal Lotoki y creo que es importante no olvidar, no olvidar, recordar. Bien, quiero agradecer a Martín Cabrales por el café de todos los días, tal vez vinieron chocolates, chicos. Gracias a Flavio, a Zaro. Por favor, chicos, yo quiero que esto vuelva. Nati, que vuelva Flavio, que no se peleen y que haya una charla. A Mauro le mando un beso grande y estoy convencida que podemos cambiar el mundo, pero por nosotros primero. Chao, gracias por estar del otro lado de mañana. Mañana a 10.30 te esperamos con más Desayuno Americano.